Madre de Dios, no voy a decir nada sobre mi capacidad de comunicación Vale, a ver, dame un segundo que compruebe que está todo en directo Y compruebo las calidades también By the way Calidad automática ya está, ya está en todas las calidades, ¿vale? Ya le podéis tirar Es que hay veces, esto me resulta un poco extraño, ¿vale? Porque hay veces que... De alguna manera, sale automático y otras veces que tengo que reiniciar el directo Para que salga, no sé Pero bueno, no pasa nada Vale, vámonos El revés salir Yo creo que sí, ¿no? Podríamos mirar a ver si nos hemos dejado algo más, pero... Bueno, por ahí hay un pasillo que no sé a dónde va, ni qué hace, ni nada de nada Pero bueno, me imagino que sea en algún pasadizo secreto El revés salir Vale Primera pantalla obtenida Vaya, vaya, pero mira quién ha venido Vale Ahora podemos meterle más células a esto, ¿vale? Que es para desbloquear planos o para mejoras Lo voy a meter aquí porque me faltaba muy poquito Y así conseguimos el de reservas de oro Al morir, conservas hasta mil de oro ¿Vale? Porque si no, ya sabéis que se va palmando oro Ah, que tengo que... que me falta una célula por gastar Ok Escudo inicial aleatorio La verdad que los escudos me ladré un poco al pairo Vamos a meterle a esto, ¿vale? Por si acaso conseguimos el arco rápido en algún momento Vale Todo esto son mercaderes Ay, la mutación Disculpa Mútame Vamos a ver Eh... Combo es un 17% más de daño Pero eh... Voy a tirarle Ahora que le suelo tirar a la enigromancia Pero es que es un 0,2% de puntos de vida Cuando un enemigo muere Hasta un 50% de los puntos de vida Es una mierda como un piano, la verdad Ahora que lo estoy mirando Porque lo cogí el otro día Antes... Esto lo han tenido que nerfear Antes esta habilidad estaba mucho mejor Y lo vi el otro día y dije Uff, madre mía A ver Muerto por dentro El 50... Eh... Más del 50% de los puntos de vida La comida ya no te cura Y tu medidor de infección aumenta en más 6 Pues no me apetece Instinto del maestro de armas Bla, 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 bla Vamos a mirar alguna de estas entonces Más 25% de daño Si no hay enemigo cerca de ti No me mola Instinto del cazador Reduce 0,3 El tiempo de reutilización de habilidades Nada 10% de daño Si está cerca de una habilidad colocada Eh... Ah, vale Esto es lo de las habilidades estas En plan que si... Eh... Tienes una trampa Pues entonces Al poner la trampa Consigues un 10% más de daño No me interesa Vale 17% más de daño infligido Durante 8 segundos Y menos 60% del daño Recibido durante 3 segundos Después de que te hieran Como soy bastante propenso A que me peguen golpe Golpesito Golpesito Pues yo creo que venganza Estaría bien Venganza o combo Vamos a coger esta vez combo ¿Vale? A ver que tal Vale Recargamos Aquí Se pega un traguete Y ya está Venga Vamos al paseo Los condenados Este es el de las plataformas Por arriba Creo que Si mal no recuerdo Si Esto llevaría A la torre del reloj Me quiero acordar De algo de eso Pero la verdad Que me acuerdo Muy regular Nada más Vamos a ello Vale El plano aquí arriba Creo que ya lo cogí Vamos a ver Ah pues no Vale Bastante clean Hemos conseguido un nuevo Un nuevo plano Pensaba que lo había cogido ese Vale No sé Me da la sensación Como que hay cosas Que Que si que aparecen Como si fueran nuevas Y cosas que Toma Hasta luego Hasta luego Cerquita ha estado eso Hay que cargarse Ese Ese muñequito Porque el muñequito Les da Les da defensa ¿Veis? Ahora mismo no se le puede atacar Así que Vamos a poner muñecote Ahí estamos Perfecto Muñecote Dice Imbécil soy Quería rodar Y le estaba dando Al Al de lanzar cuchillos Hasta luego La verdad que te llevas un golpe Tío Y se Se nota Un hueván Claro Hasta luego Hasta luego Uh Plano Segadora Vale Hay veces que por aquí En estas Esquinitas Hay vida Así que Ahí va Que gilipollas No lo he visto Vale Esto No tengo la habilidad Para subir Para coger Para coger la rosa Esa Pero no se cogerla Todavía Manco Completamente Juego con los muñoncitos Le pego golpes De De tobillito A cada una De estas cosas Que le vamos a hacer Nada Uh Mejora Mejorame Puto Vale 70% Más de vida Y un 15% Más de daño Con los objetos Verdes Realmente Esto no es Lo voy a coger Por el 70% De puntos de daño Pero Eh Porque me da igual Uno que otro Básicamente Así que Aumentamos la barra de vida Y ya Pero No es lo que esperaba Más que nada Porque no incremento Daño Para nada Poder Vas a morir Nosotros lo sabemos De vez en cuando me quedo parado Porque os leo ¿Vale? Por si acaso habéis puesto Algo interesante Lo que pasa Que normalmente Suele ser Metrallo El que escribe Uy 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 ¿Qué ha sido esto? Uy Pero que maravilla ¿No? Me acaban de dar ahí Mil así De gratis ¿Y por dónde he entrado yo ahí? ¿Ha sido por aquí? ¿Ya ves? Que guapo Tío Claro Porque a lo demás Le da vergüenza Sí Estoy seguro que es eso Es una cuestión de vergüenza Y no No de sabiduría Vale El arma esta El cascanueces Está bien Pega buenas hostias ¿Vale? Son 829 DPS Las dagas gemelas Son como las que llevo Creo Lo que pasa es que Hasta dispara una flecha Hacia adelante además Y la explosión de escarcha Estaría bastante guapo ¿Vale? Son 2000 No me queda tanto Podemos intentarlo Vale Por aquí Está Almosdón Y por aquí No hay bajadas ¿No? Bueno Hay Hay una hojada Espérate un segundo Vamos a mirarlo A ver Vale Falta una habilidad ¿Veis que aparece ahí Como una especie de runa Que se ilumina en rojo? Básicamente me viene a decir Que no Esto que se desbloquea Por pasta Conseguir llave del jardinero Vale No Uh Cosas Cosas Trampa para lobos Podría estar bien O es una cosa O es otra ¿Vale? Estos son trampas Que la verdad Que nunca me acuerdo De Nunca me acuerdo De utilizar Estas Estas mierdas O sea A ver Ahí Esto lo podemos utilizar Vale Y nos podemos Evitar los escudos Y causa Esto lo podría cambiar Por esta segunda habilidad ¿Vale? Que podría ser Podría ser Eh Venga Dale Vamos a equiparnos En lugar Del cuchillo Arrojadito ¿Vale? Tengamos en cuenta Ahora que tenemos Daño morado Madre mía ¿Por qué de pronto Soy Un electrocúter? Vale Bueno En mi caso Sería electrocúter ¿Vale? Buen intento Hasta luego Venga Dame cosas ¿Qué tienes? ¿Morado? Pues sale Morado Entonces Dale Vale Vale Vamos a utilizar De nuevo Esto Ah Pero esto Es temporal Únicamente Madre mía Acabo de electrocutar El ojete A ese señor Vale ¿Vale? Vale No sé si Esto en un momento De a lo paraliza O no O simplemente Le deja Le deja La quemadura Creo Como si fuera Una especie De daño De quemadura A ver Un segundo Que pruebe esto 258 Tengo de vida Si le doy A esta mierda Me suma 171 Pero creo Que no son Permanentes ¿Verdad? A ver 258 Creo que no Una estatua Del rey De la isla ¿Cómo podría Ver en ese casco? O con ese casco Mejor dicho Qué guapo Estaría que Aprendir a leer No se puede Bajar Joder Vale Vale A ver Me callo De vez en cuando Pero porque estoy Observando cosas Circunstancias Del juego Que me llaman La atención A ver Por aquí podemos Sacarle pasta A esto Pero Estoy probándolo El látigo Y el látigo Yo creo que No los paraliza ¿Sabéis? O sea Es un poco mierda En ese sentido Porque no No actúa Como otros Que eso Si que bloquean Todo ¿Vale? Vamos a subir 28% De puntos de vida Y un 15% Mato de objetos rojos Porque es la habilidad Principal Que estoy utilizando Así que Tírale Tiene que haber un elite En algún sitio Por aquí Supongo Yo voy probando Por aquí Por cualquier sitio Esto Por si acaso Me cuelo otra vez Me marco Ahí un Zona marcada Esos No metas Que estás con el ojete Apretado Y por eso No hablas No No es de ojete O sea Vamos a ver Quiero Quiero aprender Y sé que para eso Tengo que morir Es el Es una metáfora De la vida ¿Os habéis dado cuenta? O sea Para poder Para poder Adquirir conocimiento Te tienes que acercar A tu muerte Es así Excepto con los youtubers Es que esos que han pasado el tiempo Tampoco Tampoco Adquirimos conocimiento A ver Bueno Pero ahora no soy youtuber Soy twitcher ¿No? Ahora soy un streamer Del palo Mira Te mueras Madre mía Está guapo Porque mira Yo puedo hacer esto Me piro Y se muere Prácticamente O sea Está bien Como estrategia de mierda Está bastante bien Date quito Hombre Muérete Así Ya ven chaval A ver Es una estrategia de mierda ¿Vale? Porque además Requiere tiempo Y tal Pero bueno Oye Que a unas malas Si te ves a puraete O lo que sea A por abajo Vale Buena esa Buenísima Me atrevería a decir Que buenísima No sé a vosotros Que os ha parecido A mí Me ha parecido genial O sea Creo que no había Ningún tipo de fisura En En lo que acabo de hacer Joder Vale Por ahí no se puede continuar Vamos a romper Vamos a romper esto Hombre Lo bueno que tiene Es que llevamos Dos mil trescientos sesenta y ocho De oro ¿Sabéis? O sea que Que en algún momento dado Yo creo Supongo Y espero Que podré comprar Algo Vamos a tomar por culo Oye Pues está bien Lo del látigo No lo había utilizado Nunca la verdad Pero así como iniciador Está bien Me gusta más Lo del arco Evidentemente Porque los incapacita ¿Vale? Esto no llega a incapacitar Simplemente Le pegas ahí El palote Que mal queda Pero no llega No llega a ser tan destructivo Como otras cosas Puerta cerrada Vale Y con el coskiss este Yo creo que podremos subir Allá arriba Pero No os tudéis Venga Vamos a ello Subamos pues Venga Piso hecho Y ahora Conseguimos de nuevo vida Así que Ni tan mal Vamos bien Buenas tardes Vale Ya aparece la segadora En la daga del asesino Esto hay que Hay que desbloquearlo Primero ¿Vale? Antes de que te lo den La historia está En que Tengo solamente Trece células Y quiero el arco Este El arco rápido Causa un crítico Si el objetivo Tiene dos o más flechas Clavadas en el cuerpo Que puede estar Bastante bien El arco este Me faltan Veintiuna células No sé yo si lo voy a poder conseguir Pero Lo vamos a intentar Vale Vamos con El siguiente Que sería Venganza Habíamos dicho Porque como recibo Bastante daño Vamos a ponernos Esa Bueno Antes de nada Daros las gracias A todos los que estéis ahí Porque de verdad Que Que Joder Da mucha alegría Ver Ver que haya gentecilla Pese a las malas condiciones En las que estamos haciendo Lo directo Vale Que yo lo sé Y os pido disculpas Ante más Porque Bueno Pues entiendo que Cuando la gente Está dedicándole un tiempecillo A ver un vídeo Por lo que quiere Es que el vídeo Se vea bien Aunque no lo esté bien O que a lo mejor Lo tenga puesto de fondo Simplemente Y cosas por el estilo Pero yo que sé Tragaco al zumo Se acabó el zumo Vale Las almenas Esta es la zona alta Que os decía antes Desde aquí Las hostias suelen Uh Que falsísimo Les puedo pegar Desde abajo Sin A ver Por aquí abajo Hay algo No Vale Oh Que falto Esto Esto va a ser muy cutre No lo voy a hacer mucho Porque es que No sé Me parece muy cutre Matar gente Desde esa distancia Pero Simplemente para que veáis Que se puede realmente Eh Pregunto Si yo vengo para acá Vale No No hay nada Por ahí abajo Y dale con lo de pagar Tío Pero que Que no O sea A ver como te lo explico Uf Es que está guapísimo Porque Dispara en cualquier dirección La mierda esta No Vale Si me ha golpeado Hay que tener cuidado Con estos Buah Ya ves tú Que si me voy a subir La mierda esta Pero vamos Del tirón Que me la subo Vale Ya está Puerta Ya está abierta Madre mía Como rompe El arco este Vale Cofre Vamos a ello Yo insisto Dice que Si que la consigue Si, si, si Insiste, insiste Látigo Eléctrico 409 De DPS Más 62% De daño Los restos de las víctimas Explotan Por favor Procede Y este Que hacía 175% De daño A un objetivo Congelado Vale Como no tengo Nada de congelación No me sirve de nada Teletransportame Scotty Como adoro Las referencias Madre mía Tío Se mueren A mi paso No los mato Se mueren ¿Ves como se quedan ahí Los cuerpecitos Es flotando Está guapo Es que Es que es maravilloso Me acabo de enamorar Del látigo este No lo engancho desde aquí ¿Verdad? Mira esto Mira esto O sea Es que está rotísimo Aparte que como incrementa El daño ¿Llego? Si no Ya ves Que si llego Y a los de los escudos Es que mira Se mueren solos Es una maravilla ¿Por qué no habré hecho esto antes? Pregunta Hay que confiar Más en En los látigos Quito ahora más con el látigo Que con el otro ¿Eh? Y mañana ¿Cómo lo haremos? Eh Vale La partida de roll Dices Eh Mañana nos tenemos que conectar A Eh Roll 20 Al sitio que teníamos antes Lo que pasa es que te tienen que Que pasar el enlace De la partida Vale Vamos a ver Vamos a subirnos Evidentemente 32% aquí Porque lo que nos interesa Es más daño Con la mierda esta Uff Vale Me han tirado aquí un poco de comida Y todo Bastante bien Eh ¿Qué es esto? Una joven Prisionera 6541 Tiene algo en el puño Ah Amuleto de rubíes ¿Y esto? Invisible Traspasar 5 segundos Sin atacar El primer ataque invisible Causa más 150% De daño Yes or what Vale Tírale Sin problema ninguno ¿Y cómo Hay que hacer algo Para los amuletos O simplemente se utilizan? Es que esto está rotísimo Tío Es que mira eso A ver Aquí por ejemplo No funciona Porque esto Está abierto Pero Madre de Dios Mira eso tío Mira eso papá Y con la mierda El incremento de daño Es que es una burrada Tío Lo que pega ahora mismo Este señor No es ni medio normal Allí hay algo Pero creo que no puedo hacer A ello Vale Vale Casi Mira eso Es que soy una máquina De recaudar pasta Ahora mismo Qué maravilla Aprovecha el bug Willy Buena esa Sí sí O sea Ahora mismo está rotísimo El colega Y encima Me dan Me dan para comprar Perfecto Lo que pasa Que no me interesa Nada de todo esto Porque estos son objetos Secundarios Uh la sartén Espérate Espérate papá Que estoy diciendo yo Que no me interesa 234 362 Con las dagas gemelas Estos son 408 815 Ojo Y 50% Más de daño Cuando estás al máximo De punto de vida Y críticos Más 20% Venga Vale Cómpralo tío O sea no Sí El resumen es Sí Y ya está Vale Esto debería llevar Al sitio Donde estaba La otra cosa Ahora pego Sartenazos Lo cual es Bastante interesante Madre mía Lo voy a poner aquí Para poder subir De una No les apetecía Verdad Poner ahí abajo Un teleport Y que no me tuviera Que pegar Esta pateada Gratuita Poco se habla Del tiempo Que hace Que no juega Deep Cells Y lo bien Que vamos De momento O sea Me van a matar En breve Pero Pero de momento Vamos todo bien Venga Más mejoras Tírale Venga 15% más de daño Con objetos morados Por supuesto Se llama la película O podríamos Meter un 45 41% más de vida 41% más de vida 41% más de vida Las dos 41% más de vida Las tres Adjudicado Es que suena Y todo Perfecto Madre mía Le ha aventado Todo el aire Mira, mira, mira Como le aviento Habéis visto Como lo ha ideado No pensaba Que me fuera A poder caer Por ahí A ver Una de cal y otra Arena No lo esperaba En absoluto Que me pudiera Caer por ahí A ver Nos hemos dejado Cosas por aquí Sí Hasta luego Ha sido Tan lamentable Como lo he vivido Yo Sí, ¿verdad? Vale Ahí estamos Morado Mierda Sí Anda, mira ¿Cómo se hace Lo del tema Ese? O sea Porque ahora Iba Iba a tope De transparente A ver ¿Desde aquí Les puedo dar? No Sigamos aprovechando El bug Es que me encanta Tío Me encanta Cuando tienes Una buena combo En este juego La verdad Que es Súper disfrutable Rico teleport Nada por aquí Hostia Es que mira Como suena El sartenaco Mola un huevo Otra mejora Dale Mejora de mate Cualquier cosa Vale Ojo con brutalidad Porque subiríamos Un 19% más de daño Otro 19% más En el caso De que me den Es que esto está muy guapo Y es un 21% de vida O sea Tampoco hay tanta diferencia Con el resto Ahora mismo Vamos a tirarle Estaría bien Que utilizar estas cosas También Pero es que Teniendo un látigo Quien quiere utilizar Más cosas O sea Yo que sé Parece que está feo Utilizar otra cosa Cuando tienes un arma Como esta Y porque le pego Varios golpes Pero en realidad Lo puedes dejar ahí Que se muera Tranquilamente ¿Sabes? O sea Tú puedes observarlo Mira Te observo Cómo te mueres Uh Otro plano Escudo de hielo Vale Otra mejora Tío ¿Por qué le pasa a esta run? Madre mía Vale Otro 15% Y un 17% Más de pronto Vamos a subir el morado Es que Quiero llevar Un látigo Que por sí solo Destruya ¿Sabéis? O un Dios que suena A A película Tío Madre mía Madre mía Es que te quedas por ahí volando Tío Mientras tanto La gente muere Es que es maravilloso O sea No os hacéis una puta idea Llevo 25 células Porque estoy investigando Como un desgraciado Pero simplemente Por matar bichos Eh Sí Enfrentamiento Con un elite Ah no Mira Puedo ir a la siguiente zona De aquí Puente negro Vale Vamos por allá Pues nos hemos pasado El área de las almenas A ver Voy muy lentito Voy muy lentito Porque estoy yendo a asegurar El juego este Para ir Prácticamente a destroyer Pero No lo estoy haciendo Buenas tardes Realmente ahora mismo Podría conseguir el arco rápido ¿Vale? Pero si le doy Me van a dar el objeto Y no me interesa Que me den este objeto Ahora mismo Por una sencilla razón Estoy muy roto ¿Vale? O sea Entonces Yo creo que vamos a tirarle Al atuendo Simplemente porque Porque es intermedio Y no nos hace falta para nada Venga Vamos a ver Instinto de asesinos Reduce en 0,84 El tiempo de reutilización No me interesa 14% de daño Si está cerca De una habilidad colocada No me interesa tampoco Porque no lo estoy utilizando Ahora mismo Instinto del cazador Reduce un 0,78 Las habilidades Porque de enemigo Ha batido Sin usar ataques Corpo a cuerpo No me interesa 29% de daño Si no hay enemigo Cerca de ti Y para que quiero daño Si no hay enemigos No lo entiendo muy bien eso El ataque posterior A un bloqueo Ejecutado Con éxito Casado 239 daño No llevo escudos Así que no me sirve para nada Creo que le vamos a empezar A tirar a A negromancia Munición para tus armas Por dos No estoy utilizando Nada que lleve mutuaciones De ese tipo Venga Negromancia Vamos a tirarle Why not Ahora Viene cuando Cuando la Cuando la descansan Vale O sea Ahora es cuando me van a empezar A pegar por todos lados Y empezaremos a decir Hostia que manco eres Y tal Y ese tipo de cosas Pero de momento Quisiera veros llegar hasta aquí Este es el primer boss El conserje Hola señor conserje Hablemos Vale Cuidado con eso Que hace pupa Vale Vamos a ir dejándole por aquí daños No se como esquivar eso Supongo que habrá que dejarle Que haga la La habilidad pronto Bueno Vale Cuidado con esto Uh Ha saltado Eso no me lo esperaba Me golpea al final un poquito Vale Cuidado Joder Uf Como he esquivado eso No lo se Tendré unos reflejos felinos De puta madre Oh Madre mía Que te pasa hermano Se está encabronando Por algo en especial Madre mía Esa es la que me acaba de pegar De gratis Joder hermano Ojo eh Ojo que me puto revienta Venga Con calma Que me despista un poquito Porque estaba haciendo pruebas Está muerto amigo Ya está Uf Uf Digo que paliza me ha pegado ahí En un momentito eh Menos mal que íbamos Íbamos chetaetes Las cosas como son Vale Pasta 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 Un planeta Pedernal Vale Y me dan La ballestomática Doble esta Dispara contra dos enemigos Cercanos a la vez Eh Uf No lo sé O porra Cuatro No la voy a coger A ver Me la tendría que cambiar Por la granada de infantería Bueno Si es por la granada de infantería No está mal Y esto Buah Ya ves tío Nada No quiero utilizar escudos eh Esto lo vamos a reciclar By the way Y esto lo vamos a reciclar ya By the way Venga Vamos a ello Al pasaje Si si Me ha hecho ahí un par de combos De esos to guapos eh Que dices Ostia Espérate Que a lo mejor me están poniendo Los cicotofino eh Pero tofino Que me lo han puesto Vale Volver a forjar No A ver La investigación de células Aumenta permanentemente El porcentaje de aparición De objetos de gran calidad Un 0% de los objetos Encontrados Será de calidad Ah esto es lo de Venga Tirale ahí Vale Estos son Mejoras a largo plazo Pero muy a largo plazo Venga Ya tenemos por aquí Cosas nuevas No tenemos células Ahora mismo Así que Nos podemos comer Una buena mierda Habría que pensar ya En las mejoras De los frascos Y todo eso Vaya Muy buenas Don prisionero Mutuaciones Venga Vamos a ello Uh Tengo todas las mutuaciones Bloqueadas Alcanzado el máximo De mutaciones Vale Pensaba que podía Coger más mutaciones No nos engañemos A ver Pueblo de pilotes Hostias Que suena ya muy bien Hostias pilotes Había que hacerlo Venga Vamos para adentro Son de bonen Vamos a ello Pueblo de pilotes ¿Te imaginas Que ahora sale un niño Gordo Con un caldero Un cangrejo Ninja No se si lo estoy viendo Ahí O sea Eso tiene una pinta De pegarte Hasta que te Hasta que sangre Básicamente O sea Vamos a tirar Del látigo aquí Que lo flipas Hola Habéis visto eso Un kebab Vale No hace falta Que lo coja Vale ¿Te puedo dar A través de esto? No, ¿verdad? Me he tirado yo O sea Como un pussy Pero es que no Como no conozco la zona No sé cuánto quitan Bueno, no parece que quiten mucho No está muy mal Podría ser peor Dice Vamos a tirar del látigo aquí Que lo flipas Mi mente Llevas haciéndolo desde el minuto Uno Sí Como lo sabes, amigo Espada ancha Procede 957 A ver 20% de daño No se puede interrumpir Con un ataque enemigo Lanza una granada De 44 de daño Hostia, pues Tiene una pintaza esto Lo que pasa es que Lo otro son críticos Más 20% de daño Causa un golpe crítico Si el enemigo está mirando Hacia ti O sea que le pega más Más severo Vamos a probarlo un poco ¿Vale? Como no Digamos que no se elimina El objeto Que se va a quedar ahí Vamos a probarlo Pero vamos Látigo for the win O sea A ver Es lentísima Es muy lenta A ver Pega un huevo Pero Pero Pega En comparación Pega lo mismo Que lo otro Es muy lenta La voy a cambiar Vamos a probarla un poco más Pero vamos Aspectos positivos Lanza Tengo que le dejar De tirar huevos Pero por favor O sea que ¿Qué es esto? Toma 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 Vale Me golpean Por culpa de La lentitud Así que Vamos a cambiarla A ver ¿Veis? Tiene como un poquito Mataataque No sé Vamos a probarlo Pero No sé Venga Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Intentarlo No sé Si lo Termino de Ver Pero Vamos a Intentarlo Entremos Cuidado con el Niha Cuidado con el Niha Vale Tío Se ve que Hay un Cangrejo Con Con Espadas No sé Si Tío Estaba Estaba Haciendo La Puta Animación No Podio Moverme Venga Ya Tenemos La Llave Del Pueblo Una Mesa Nada más Y no me apetece Probar los restos Del plato Basta Leber Seguro que Algunos de los Aldeanos Hicieron con Cristales Para venderlos Ningún animal Resultó herido Durante la Investigación De la cura Contra el mal Prometido Sea como sea Ya no los Necesitarán Give me the money Bitch Vale Tenemos Tenemos un Bob de pasta Pero no sé Si tío Me pegan Porque es Lenta O sea A ver Cuando digo Que un arma Es lenta Para que Entendáis a lo que Me refiero Es el hecho De que Cuando tú Golpeas El tiempo De animación Es muy lento Y durante el tiempo De animación No me puedo mover Vale Entonces Recibo golpes Porque el personaje Está haciendo Una animación Así que I'm sorry Pero esa animación Es mucho más rápida ¿No lanzó una bomba? Sí Estamos de acuerdo No lanzó una bomba Pero Creo que Mi supervivencia Está más asegurada Bien Ah vale Esto es para poder Continuar avanzando Ok ¿Y ahí arriba No puedo subir? No ¿Me gustaría subir? Pues la verdad es que sí Oye ¿Me puedo subir encima del Colega este? No Simplemente se cantea De un lado a otro Ok Mira puedo abrir Respetuosamente O reventando puertas Me dan las dos opciones Ya está aquí el huevo Pero quieres parar Que parece esto Una película de Sasha Gray Todo lleno de cojones Por todas partes A ver Bien Buena esa Hola señor cangrejo Por favor Para con los huevos Madre de Dios Es muy pesado El colega ese Venga Mejora 15% Va a ser esta La verdad La verdad que la jeringuilla No me está encantando En cuanto pueda La voy a cambiar Eso es tocar los huevos Desde luego Tienes toda la razón Blasco Toma 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 Madre mía Que combo le he metido Vale Este hay que jugarlo bien Para cuando quieran saber Lo que le golpeó Ya me habré ido Ya está el de los huevos Que pesado Toma Sartenazo Vamos a volver Por cierto Por el kebab Del principio Que no lo cogí Al final Porque aparece eso No sé qué es Ahora lo veremos Uy Quiere bajar Que te he visto Tío Listo Vamos a por el Ese kebab La aventura del kebab Si parezco Rapunzel Total Voy pegando Unos artenazos Puta madre Esto se ha dicho ya de paso Mira ahí como recupera vida Que maravilla Tengo un huevo de vida By the way Pero Yo que sé Me hace falta Un poquito más de seguridad Si que es cierto Que las veces Que he llegado A esta zona Ha sido siempre con Oh 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 Con un objeto amarillo Iba a decir ahora mismo Oh Tenemos la sartén mejorada Esta es la sartén Del especialista En kebabs Dale El kebab repartidor Es una tienda Bastante bien Cuatro mil Un pincho de carne Que restablece El cincuenta por ciento De vida Recarga de frasco Vale Todo esto no me hace falta Está bien Saber que está ahí Si si Es una sartén Ultra épica Vamos a pegar Unos sartenazos Puta madre Ahora mismo Ah Bastante Bastante clean Eso Toma Sartenazo Por hijo de puta Que me ha dado con Toma Toma Me ha dado Con la bola Porque se la ha caído O sea No por otra cosa Ahí 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 Transmite la La electricidad A tope A tope Con las sensaciones Eléctricas Disfrútalo Espérate que también Te estás quemando Porque eres imbécil Ah 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 Cuidado con eso Vale Ya está Ya está Toma 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 Madre de Dios Que paliza Te he dado con una sartén Es que deja fuego La sartén esta O sea No solamente los escaldos Sino que además Los Los hago Al dente Vale Aquí hay una llave Vamos a entrar Este fall Sí tío Te falta Te falta Hay unas Unas sarténes Madre mía Como he enganchado El visto Que son las que me molan Que son las San Ignacio Venga que te he visto Crack Vale Disfrútalo Basta Es bien Bien Ya tenemos la llave del pueblo Vámonos Que puede salir mal Con una sartén Ay Espérate Tengo que salir Iba a bajar otra vez Pensaba que me había sacado La calle Te falta Te fal Pum En la boquita Por aquí no hemos entrado Sí No, ¿verdad? Toma, toma Toma A tope con la electricidad Disfruta Toma Para que repartas Entre tus amigos Quiero el señor de los huevos Que se esté quieto Madre mía Que toca cojones Este El pavo este Ah, encima Te transportan Los huevos Mierda Estos Hostia Me están Me están combatiendo Este es mi némesis Me lanza huevos Para que los cocine Mira, mira, mira Como te los cocino Te los cocino todo, amigo Soy el puto chicote Del dice Bueno Vamos a parar ya con esto, ¿no? O sea Lo poco gusta Lo mucho cansa, amigo Ahí estamos Entremos Madre mía Como se teletransportan Las mierdas estas Toma ¿Qué es esto? Malakita Cuéntamela, tío Toma Sartén Toma Sartén Vale Disfrutatelo Has sido cocinado Hola, buenas tardes Toma 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 Cocinado Voy Toma A la parrilla Sabe mejor Ala Descarretadora Cuatro Pues sí, ¿no? Vamos a ponernoslo En lugar del tónico este Dispara unas cuchillas giratoras A los Enemigos La verdad que no me acuerdo Nunca utilizar estas mierdas Pero Ya sabéis Hay que empezar a utilizar Te falta Te fal Vale Esto básicamente Lo que hace es A ver Vamos a ver si Puedo ir por algún sitio Oye Al final cogí No la cogí, ¿verdad? Había una mejora Aquí arriba Puede ser Ahí arriba, sí ¿No? Me lo estoy inventando, ¿verdad? Sí, me lo estoy inventando ¿Dónde coño estaba la mejora esa? Es que me liaba a matar cosas Ya sabéis O sea, me dan una sartén Y yo que me pongo loco Me pongo todo ciervo A ver Aquí hay otra puerta, por cierto A ver Cogí la mejora ¿Os acordáis que había una mejora Que se veía Mira, no, no, no Está aquí Ay, que no llego Ay, que no llego Ay, que... Pero ¿cómo puedo ser tan Puto desgracia? No llego desde aquí Vale Ok Que yo sabía que iba por algo Pero... Se me olvidó de camino Vale, por aquí no puedo entrar, ¿no? O necesitaría ahí el saltito Para poder pasar a eso ¡Qué putada! Toma Desfogo Mi mala leche contigo Ah, bastante bien No puedo pasar Hasta luego Pero a por eso mejor así vamos a poder entrar Toma 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 Madre mía como suena, tío Qué maravilla Podemos haberlo entrado por ahí Mejorame Mejorame Uf Seguimos subiendo la sartén, ¿verdad? Una porque sí Yes Vale Gente muere a mi paso Está guapo el celular muerta Es este, ¿eh? Pero la verdad es que me lo disfruto bastante Vale, vamos a seguir subiendo brutalidad Brutalidad Toma Toma Mira qué bruto soy Toma Toma Me embrutesco Uf Un élite Sí, sí Aliviemosle las penas a esa élite ¿Le doy desde aquí? Estaría muy roto que le pudiera dar desde aquí Vale Vamos a ver cómo lo hacemos Ahora Madre mía Qué campanazos le he dado, socio Qué campanazos le acabo de dar Si es que le han sonado Le han sonado los dientes Los dientes le acaban de sonar Madre mía Pero habéis visto eso Qué tres campanazos que han sonado O sea, es que se ha oído Es que se ha oído el campanario Le ha anunciado el apenimiento del niño Jesús De tres palos Uf Qué maravilla Toma No te letras fuertes, amigos Y te vas a morir igualmente A ver qué tenemos aquí Ah, a comprar Bastante bien Ahora me das el tónico 6 Tócate los cojones, Manolín Te otorga el 55% de tu salud perdida Como salud extra Lo que reduce el daño recibido un 20% Y te protege del mal durante 10 segundos Cubre el suelo de aceite inflamado a tu alrededor Los enemigos cercanos empiezan a sangrar Cuando se acaba el efecto Uf ¿Cómo lo diría? A ver, esto está guapo, ¿vale? Está guapo Porque esto lo dejas en el suelo ¿Veis que me sale como un hilo del culo? Que parece ahí como si estuviera echando un truñi Bueno Pues eso es lo que hace en un momento dado Es que me mantiene conectado a la herramienta esta Y esto puede ir disparando Pero esto está muy guapo Porque esto te lo tiras en un boss Vamos a volver A ver, vamos a volver ¿Y esto qué hace? A todo esto No lo he utilizado para nada Ah, esta es otra herramienta Esta, ¿no? O sea, tengo esta herramienta Y la otra herramienta A ver, el daño pasivo, tío No sé qué hacer Lo que pasa es que si me separo La cago, ¿vale? O sea, no me puedo separar de ellos Así que compremos esto, tío Esto hace 75 Y lo otro 169 Vale, nos quedamos con la de 169 Y ya está Vámonos De power o sartén Desde luego, tío La sartén pega ¡Ay! ¡Qué hija de puta! Tío, estaba mirando los mensajes No me he acordado que había Ahí un puto bicho esperándome ¡Qué cabrón! Me ha quitado vida gratis Eso no se hace ¡Uy, uy, uy! Párate Párate, loco Un segundo Dame un segundito Que compruebe esto ¿Vale? Un segundo, ¿vale? Porque se me acaba de ralentizar a mí Y si se me ralentiza a mí Es que algo va mal Vale Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo Vale, es la batería Dame un segundo Es que se ha bajado esto De calidad Ya está Que tenía el portátil sin conectar Y de pronto ha pasado a Al modo este De ahorro de energía Y si pasa al modo de ahorro de energía Se acaba la partida Subamos Torre del reloj Se viene a lo jodido Estamos 37 minutos, tío Voy súper lento Esto normalmente lo tienes que hacer En, creo que sé Un cuarto de hora o cosa así No sé si cuando me estoy cayendo Desde tan alto Puedo Puedo darle ¿Qué es esto? Mutaciones Al golpear a un enemigo Congelado aturdido Ah, vale Vamos aquí a la del principio Frasco de salud más grande Estaría bien No lo estoy utilizando La verdad que de momento No me ha hecho Falta No lo estoy utilizando Y creo que las mutaciones Que tengo No están mal Quizá la enigromancia Sea la peor que tengo Pero bueno Como no tengo tampoco Mucha más Te salvo una vez Si mueres prematuramente No se puede soltar Una vez que lo recoges Tener una vida extra En lugar de lo que llevo Podría estar bien A ver Vamos a restablecer Las mutaciones Vale Nos vamos a llevar la de combo Igual que la teníamos Nos vamos a llevar la de venganza Igual que la teníamos Habíamos cogido la otra La de enigromancia Pero nos vamos Ah No puedo cogerla ya Why Why not Hijos de perra Vale Qué putada ¿No? Bueno Pues nada Me acabo de comer Una mierda Pero como un piano Grande Pues sigamos Con negromancia Pues Madre mía Tío Qué bajona Más gorda Vale Tendremos que subirnos Las verdes Me imagino Para que mejoren La capacidad De negromancia Let's go Esperamos Me acabé de dar Una bajona Pensaba yo Que me iba a poner Ahí una vida extra Para mejorar Un poquito De aquí Al final De la partida Pero bueno Va a ser que no De momento Vamos bastante tochos Ya veremos Más adelante Vale Subamos No sé si oís El reloj Vale Hola Me puedo enganchar Ah vale Si Si podía Engancharme Ahí Vale Hay que subir Hasta arriba Del todo Cuidado con los ninjas No conozco Nada de los enemigos Que hay aquí O sea Poca broma Ahora mismo Que me pueden reventar Pero muy rápido Granada potente Vale Bastante bien Me ha dado Pero me ha dado Poquito Lo cual está bien Por favor Por favor Madre mía tío Explota súper rápido No sé si la Me vendrá bien Lo de la negromancia Aquí Puede ser No parece que recupere Con la negromancia Nada tío Bueno Subamos Todo esto Es zona nueva Para mí Completamente O sea que Joder tío Si puedo cargarme A esta gente Desde aquí Bienvenido O sea No quiero hacer Tontería Vale Vamos a intentar Jugarlo Lo más calmado Posible Que se pueda Asegurando Asegurando Madre de Dios Entendéis ahora Por qué digo De jugarlo calmado ¿No? Venga ya tío ¿Y me da el último golpe? ¿Really? Bueno hay que limpiar esto Antes de ir a por el elite No 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 Vale 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 Mira que me haga un poquito El trabajo La torreta ¿Sabéis? Madre mía tío Todo lo que me han quitado de vida No sé si tocar eso Hace algo Nos cargamos al elite A ver si nos cae algo interesante Cobarde completamente ¿Qué es lo que me han quitado? Madre mía, más concentración que se estuviera matando a un boss La madre que me remilparió Vale, amuleto de zafiros Al esquivar colocas una bomba de 44 A ver Me da más 2 ¿No? O 2 de los verdes Quito 2 de los morados O sea, 2 de las mejoras moradas Al esquivar colocas una bomba Los ataques de impacto hacia abajo cubren el suelo de aceite inflamable Vale, o sea Cuando hago esto Sale el aceite inflamable Esto se queda en 7.55 Si me pongo este 7.73 No lo sé A ver Tiene un poquito de delay O sea que no es siempre lo de la bomba Pero está bien Pero lo de que el daño de los proyectiles se reduzca en un 75% ¿Qué queréis que os diga? Me quedo con la que teníamos Y aparte Así el látigo quita más ¿Vale? Porque son dos mejoras del látigo que quitaría Y no me apetece quitar tanto al... Uy, tanto el proyectil ahora Una mejora Así Venga Vamos a mejorarnos el morado Otro 15% más aquí ¿Ves? Si meto mejoras al verde Recupero más puntos de vida O sea, esto lo que viene a decir es que recuperaría Un 1% de vida Por cada 4 enemigos que mate ¿Vale? Es muy poco O sea, la negromancia está bien Pero... Pero la han nerfeado muchísimo Antes estaba bastante más potente Pero bastante más Así que... Sigamos aumentando tácticas Vale, gracias por teletransportarme Justo al lado del peligro Hijo de puta Madre de Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! 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 ¡Que me ha matado de una! ¡Hala! No sé cuánto me habían quitado ya de vida Pero madre mía ¿Quién está aquí? ¡Hala! ¡Qué vergüenza! Bueno ¡Hala, chaval! ¡Qué paliza me ha pegado! Me acabo de sentir muy sucio A ver, zona secreta de descubierta Bien, pero... ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? No hay nada Te habría recogido ya, me imagino ¿Y esto qué es? Te habla de cortar Parece que no... Que no me lo puso muy fácil Vale, ok ¿Y por aquí podemos bajar? ¿Hay algo que se pueda hacer aquí? ¡Secreto descubierto! ¡Uh! Espada oxidada Vale Y aquí hay algo más ¡Uh! Arco del principiante ¡Oh! Bastante bien No he durado muchísimo, tío Pero... Pero me he sentido... Me he sentido muy utilizado ahí Vale Mejora Sí, son 238 de DPS 154 de base O sea, este está mejor Y el tizón Son 8 de daño Queman los enemigos Y el suelo Y lo otro La munición regresa Una vez muertos los enemigos A ver Esta es la putada Es esto Si yo cojo y disparo Completamente Hay que esperar a que vuelva la munición Vale O sea, que no lo puedo utilizar de continuo Y esto Lo malo que tiene Quedrá muy poquito Y es esto Vale O sea, es para quemar la zona Y hace muy poquito de daño Me voy a quedar con el arco By the way ¿Eh? ¿Se puede abrir esto? No Me imagino que se podrá abrir Cuando nos pasemos a los bosses Pero no de momento O sea, que A esa zona hay que llegar fuerte Pero fuerte de pelotas, tío Si no, te revientan en cero coma Hoja equilibrada Más 4% de daño El daño aumenta hasta un 50% Cuando atacas repetidamente Vale Y dispara una flecha hacia adelante La flecha es lo de menos Pero lo otro está muy bien Ahora Que podríamos Hacer un doble kill Podría ser Bueno No lo vamos a hacer Porque no Ah, quita bastante No são Me quedó No Pues voy a ir Para allá ¡Gracias! Joder, pues con todas las Las cantidades de mejora de daño Que me han dado y todo eso Aún así Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios Los juegos molan, cuanto más sufres Sí Si Si no te voy a decir yo a ti que no Que no sea así Pero, pero joder, joder, tío O sea, una cosa es sufrir, otra cosa es Que vaya relajado, porque realmente He ido muy relajado, he tenido un par De momentos así De decir, uf, 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 y ya está ¿Sabes? O sea que tampoco No ha sido complicado, vamos Pero, estoy mirando Por si acaso aparecer alguna runa iluminada De esas, pero Eso que, de pronto, he dicho Hostia, la zona del reloj, la recuerdo complicada Complicada no, o sea Es la polla, a ver, repela a los enemigos Que causan daño donde aterrizan Causa 90 de daño adicional Pero esto es para Cambiarlo por uno de estos Eh, no me interesa No me interesa A ver, lo podemos probar Pero no me interesa Vale, es una patada ¿Repel enemigos? Sí Bueno, a lo mejor hace un poco de pupa Espérate Hasta luego, Mari Carmen Madre mía Vale, brutalidad Por supuesto Todo lo que tengo es rojo O sea, tírale Se acaban de matar todos ellos A ver El problema que tiene O la sensación que me da Es que lo tienes que pillar muy bien Porque si no No te creas tú que A ver Toma Para que te vayas Hombre, mola lo de patearle ese lojete, ¿no? O sea En ese sentido está chulo Pero no sé Eh, sí Una granadita de hielo Que siempre viene bien A ver, aquí hay algo No Pero qué pesado eres Toma Lo bueno que tiene Es que le puedo terminar el combo Para mandarlo a A Mordor, ¿sabéis? O sea Vale No le hace nada Si le Si le pateo al del escudo No le hace nada No puedo ni coger la vida, tío Voy tan sumamente sobrado Que no me hace falta Ni coger la vida Eh, vale Ya está No A ver Vamos aquí abajo Y vamos a mirar por ahí Hemos conseguido Muy poquitas mejoras Quiero alguna más Eso no me interesa Es un escudo, ya sabéis No utilizo escudos Los escudos son para pussies Alguien gimotea al otro lado Pum, pum Sin respuesta Que te abras Sal de aquí, bicho raro Déjame en paz Ah, vale Me regala comida Bueno Ok, gracias Me lo podrías haber regalado En la torre del reloj Mira, una mejora, ¿ves? Sé que merece la pena Investigar en este juego, tío Merece muchísimo la pena Dale A tope con las mejoras Luego vamos a intentar Meter la La verde Toma Patada en el objeto Habilidad Patada en el objeto Hasta luego Yo creo que esta habilidad Combinada Con algo que sea de Ataque a distancia Estaría mejor Vale, por aquí se va El paso de los condenados Y por aquí arriba Sigo sin poder subir, ¿verdad? Ah, sí Sí puedo subir Hay un señor Cosquillas ahí No sé yo si eso rentará mucho Para cobardes los escudos Lo dice el tío Que se esconde para atacar Hombre Por supuesto Vamos a ver Dos minutos Tú fíjate Hombre 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 Sabéis lo que se viene, ¿no? Por favor Látigo Látigo Vale, vámonos Tengo un látigo Podemos empezar a jugar Buenos días Te traigo Bastantes células Pórtate bien A ver Las reservas de oro Para tener 1500 1500 puede estar bien Reciclaje te da más pasta De lo que hay en el suelo Yo creo que el reciclaje Hay que subirla Después de subir Las reservas de oro Y el frasco de salud Hay que subirlo, ¿vale? Porque sí O sea Hay que empezar a utilizarlo Vamos ¿Cómo lo sabes? Que viene el cobarde del látigo 17% de combo Por supuesto Tírale ¿Eh? Qué gracioso Se parecen un poco a mí Uy Esos cadáveres En realidad somos nosotros ¿Vale? Ah, no me hace falta Madre mía Qué ganas tenía De llegar a un sitio De estos y decirlo No me hace falta la vida Porque voy a tope Venga Vamos a entrar por aquí Hostia Es muy gracioso Porque el móvil No es capaz ahora mismo De No es capaz De subir la batería Se está manteniendo Mientras que está gastando Hola, buenas tardes Un látigo Hasta luego ¿Dónde está el...? Aquí abajo, ¿no? Hasta luego ¡Uf! ¿Explotan en hielo? Explotan en hielo Confirmamos Madre mía El látigo lo que quita, tío Es que está rotísimo Como habilidad La verdad que está Está rotísima Me he cargado El de aquí arriba Sí Tomate ya Madre mía Lo que quito Pero sin el state ¡Ay! Qué gilipollas La La que me ha dado Por no estar tocándolo, tío Bien jugado Lo intentaste, güey Otro por aquí Otro más Qué bien va esto Pero qué bien va Dios mío Cuando te toca una habilidad De estas Que funciona bien ¡Oh! Dámelo todo, papá Mira, se ha congelado ¡Oh, oh, oh, oh! Toma Disfrútalo O sea que Ya no solamente Cómo funcionaba antes Sino que ahora funciona Putamente mejor Venga, baja Los Venga, hasta luego En serio En serio ¡Ay! ¡Qué cagada más gorda! Tío, como ¡Oh! Iba con el látigo Y el látigo ese funcionaba muy bien Me he relajado Me he relajado Si he fallado Mía 100% Esto ya se empieza a animar ¡Qué cabrón! Esto me van a dar Los dos comemierdas Esto, ¿verdad? Siempre Vale Ok Lo bueno que tiene Recogerlos es que luego Después los podré Intercambiar por esto Y así los puedo reciclar Más uno Bueno, a lo mejor No me interesa tanto reciclar Ya ves, chaval Vaya puta mierda Vale Hay que reciclarte Bueno, intento Concentración supina Puede ser 273 El segundo y tercer golpe Son críticos No se puede interrumpir Con un ataque enemigo Y el último De cada Tres golpes Consecutivos Es un crítico Vale Evidentemente Nos quedamos con el otro Y esto Lo podemos reciclar Es pasta Bueno Es pasta Uno me dan Por esa mierda Limpiemos nivel Bueno, ya está Tengo complejo de feo Con el rayito Hasta luego ¿En serio? Las víctimas arden Al morir Quiero verlos arder A todos Hijos de puta Que me habéis matado De una forma Vil Funcionan súper rápido Súper bien Me gusta Me gusta Porque es como Es como Juego de trono ¿Sabes? Es la canción De hielo y fuego Me gusta Creo que no puedo pasar Por ahí Es que es Toma 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 Vale A lo mejor Me estoy emocionando Puede ser ¿Vale? No puedo decir que no Venga Lo has intentado Crack Ya te enseño yo a ti Legolas Vale ¿Nos queda algo Por aquí Y hacia abajo Vale Buena esa Buena esa Madre mía Lo que acabo de salvar Chaval Estábamos Facket Pero Facket Facket Porque me he caído ahí Es que es una putada Tío Lo del tema De cuando te caes Porque Estás esperando Encontrar el suelo Rápido El suelo Tarda un poquito Más Y ya está Estás Vendidísimo Vale Mejora del arco De hielo By the way Of course Yes Más 40% De daño A los objetos Electrificados Y congela brevemente A los enemigos Es que el arco Este está Broken Pero broken Broken A ver Cuál tenemos nosotros El de arco 1 Que son 46 Este son 61 Más 33% De daño Venga dale O sea no No te compliques Si te estás quemando Fuertemente ¿Verdad amigo? Tú también lo estás notando No Recibí daño Me cago en No podía saltar Tío Que putada Nos hemos quedado sin Venga ya Hombre tío Tampoco Tampoco te Tampoco te cebes Venga hombre ¿Qué pasa? De pronto Ah que estoy sin munición Vale Bastante bien No sabía yo El tema ese Ay Que putada Más gorda Vale 65% De daños O 70% Más 15 Con esto Deberíamos Deberíamos Tirarle Esto Un poquito Más de Brutalidad Vale Porque Estamos pegando Bastante Con las Con las Espadas Que básicamente Lo que me está Salvando Pero es Tampoco Bueno Tampoco Ahora no Me hago El combo De Los Treinta Este Es más peligroso Y entonces ahora no me van a dar células extra Vale, por ahí tenemos ya el paseo de los condenados Vamos a continuar, por si acaso encontramos alguna mejora O pasta, que me parece bastante bien Mejora, vale Es que merece Sí, sí, no, me han puesto el culo, pero bastante tibio Vamos a tirarle un poco a esto Cartel Casa de Tom, prisionero y doctor en micología Los de micología son cama sucia, abandonada a feones Uy, de hecho parece que últimamente es la casa de una familia de ratas Ah, vale Bajemos pues Tarros de setas En estos tarros proliferan gran variedad de setas de distintos tamaños A juzgar por los aspectos seguro que tienen propiedades psicotrópicas la más de interesantes El bueno del doctor debía suministrar la prisión entera Parece el sitio donde el micólogo guardaba los frutos de su pequeño negocio Give me the money, bitch Uh, explosión de escarcha Lleva atrás Congela los enemigos No, no, te la llevé Pensaba que era una habilidad de... No, recicla Pensaba que era una habilidad de la de soltar Aquí se han machacado setas de todas clases hasta convertirlas en fino polvo de diferentes colores Casi seguro que no se usaban para esas zonas sopas Vamos, que le daba los hongos alucinógenos el pavo este que lo flipas Básicamente es lo que vienen a decir Vale, investigamos hacia el otro lado y nos vamos De tal forma se ha de decir una cosa O sea, no es que casi me hayan puesto el culo a caldo Es que me han puesto el culo a caldo O sea, me han pegado una paliza pero bastante soberana El negocio de la droga, sí Kumondar primero Coño, es la primera vez que te veo por aquí Bienvenido o bienvenida A ver, me como una mierda Uh, que sí que está Bien, bien Gracias Perfecto A ver, sí Sé que no debería Sé que no debería Pero Me lo voy a comprar Reciclemos esto Que no, hombre, que no Que pasas esto con los látigos Me cago con la leche Primera run, no Llevo unas cuantas Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no juego Y hoy llevo dos Esta es la segunda En la primera me han pegado una paliza en la torre del reloj Bastante generosa Y cuando digo bastante generosa Me refiero, o sea, que creo que le debía puntos al juego Me han hecho un combo ahí entre tres Que vamos, o sea No es que me hayan bajado la vida Es que directamente me la han hundido O sea Venga Vamos con el combo Por supuesto Dale Primera mutación, combo Venga, recuperemos un poco Y tenemos que subirnos la vida A la voz de ya, o sea A ver si conseguimos mejoras Y cosas esas Porque Estoy un poco fucker En ese sentido Son cuatrocientos y pico de vida No está mal A ver, pero yo que sé Pasarte esto en dos minutos O sea Me lo he pasado en cuatro veintitrés Y he ido lento O sea que No está mal la cosa Está poniendo por ahí Metralla Bueno, pone casi wow Porque tiene Un nombre diferente en cada plataforma El chico es así Es multipersonalidad Es como en la vida real Y os está pasando el Discord ¿Vale? Pues si os queréis meter en algún momento Sé que es lo típico Y que al final acaba uno diciendo Hostia, es que todos los youtubers Y todos los twitchers Y todos los streamers Tenéis un Discord y tal Sí Es así Pero bueno Es que es la única forma De avisaros fielmente De cuando iniciamos un directo Y cosas por el estilo Así que Si queréis entrar Bienvenidos seáis Y si no También le podéis dar a seguir al canal O sea que Yo que sé Ya sabéis Para que os intenten avisar O algo Me mandan estadísticas Del porcentaje de gente A la que avisan Muchas gracias ahí Por seguirme Dentro de poco seremos muchos A lo mejor dentro de muchos Seremos pocos Pero El objetivo es el siguiente ¿Vale? Que no hombre Que no Ni te molestes Estás muerto antes de empezar Voy con un látigo Que por cierto Antes que paliza Me ha pegado El come mierdas Ese O sea Quiero ir tomándomelo Con calma Porque antes yo creo Que lo que me ha pasado Entre otras cosas Ha sido que he dicho Buah ya está hecho Tengo un látigo ¿Sabéis? Bueno intento Te moriste wey Vale A pasar No Vale No me ha golpeado Menos mal De verdad que cuando veo ya Esto estaría guapo Poder romperlo Porque no tengo la habilidad Dentro de muchos Seremos pocos Si Si Es el Es el espíritu Aida Lunetti Agarraste el objeto oculto Del paseo Los condenados Pues no lo sé No lo sé Por cierto Bienvenido o bienvenida No lo sé ¿Cuál En qué parte estoy? Esto es el paseo Los condenados ¿Te refieres al primero El de la entrada? Si es el de la entrada Si Lo cogí ya hace tiempo Aunque estoy haciendo Le he dado Como iniciar una run nueva Bueno una run no Una Una partida nueva Pero me aparecen Todos los objetos Que ya tenía desbloqueados Lo cual No sé Le desmerece un poco ¿No? Es como empezar en el Isaac Con todos los objetos Que por cierto Tengo unas putas ganas De jugar al Isaac Que gilipollas ¿Por qué me llevaré tan mal Con los pinchos? Bueno Porque pinchan ¿No? Si me llevo mal Con las jeringuillas Porque no me voy a llevar mal Con los pinchos Claro Pero vamos Que mal los calculo Tío Y estamos jugando El Deep Cells Pero tengo unas putas ganas De darle al Rogue Legacy Que lo flipas Está al inicio Sí Sí Ese sí lo he cogido Y el de la torre Si te refieres al de la derecha Del todo Creo que me dejé caer también Ahora lo miramos Todo se hace a fuego lento Lo mejor es poder vencer Uno por uno Y poder abrir la puerta De los 60 deaths sin hit Pues sí Pero ya me voy a comer una mierda Porque Bueno Me he comido una bola Iba a decir que me había comido una pelota Pero no sé si No me apetece Generar similes Mira Está llena de sangrecita mía Le he pegado todo el reglazo Ahí encima Aquí No se puede pasar Vale Ok Pues sigamos Lo he intentado Lo que pasa es que hay veces Que me pongo La estatua está que la ponen Una fiel recreación del rey A la gloria de nuestro ilustro y gobernante Cada vez está en un sitio diferente Hay algo escrito debajo Tonto el que lo lea Te vamos a despellejar vivo Ah vale Un mensaje muy valiente Y esto es que técnicamente Es como una especie de cárcel ¿No? El sitio este No sé Es una cosa un poco rara Es como una república bananera Lo que pasa es que en lugar de república Hay un rey Mira ¿Ves? Esta es la estatua a la que estoy acostumbrado Esta sí Una estatua del rey de la isla Aunque no es un arma ni nada Pero sirve para tener algo de oro Ahora lo miramos entonces El patio de recreo de la cárcel Sí Joder Ya ves Otra cosa igual Estuve pegando Pero un vicio Bastante intenso en el móvil A ver Quisiera subir ahí Para ir un poquito más seguro Ahí Buenas tardes Ahí Rompamos esto Se acabó el protegerse amigo Eh ¿Cómo se llamaba? Prison No sé qué Uno de móvil Joder Que vicio le pegué Sapo concho Muy buena Sergio tío Así me gusta Que estés pendiente de todo Este Este ha sido el que me ha pegado ¿Entonces una paliza? Madre de Dios Que paliza me ha dado Yo creo que la primera vez Que hemos pasado por aquí Porque a esos tíos Les tengo bastante asco ahora Pero yo creo que La primera vez que hemos pasado No me ha costado trabajo Porque los he pillado todos La prisión de Alcatraz Aunque nunca puedes escapar De estas Desde luego Además que No es que no puedas escapar Es que siempre vuelves al principio ¿No? Es un Es una alegoría de la vida O algo así A ver Está tranquilo Vale Vamos a llamar al ascensor Y lo hacemos Quiero mejorar Uh Madre mía Antes lo digo Antes llega Está te quito Porque al final Me vas a intentar atacar Ah bueno Te estás entreteniendo Con todo lo que hay por ahí ¿No? Uh Un plano A ver Vamos a hacer esto Eh Vamos a ir subiendo ya tácticas ¿Vale? Porque es un 50% más de vida Y porque Me interesa ¿Vale? Porque estoy utilizando bastante el látigo Ya sabéis La táctica es Látigo fuerte ¿Vale? Es como en el sexo A ver Espada engrasada Eh Vale Supongo Está te quito Ahora Vale Joder el timing El timing va a ser Va a ser bastante doloroso aquí ¿Verdad? A ver Joder Bueno Vamos a hacerlo en la antigua usanza ¿Vale? Vale ¿No? Una minda ¿Pero qué me estás contando? Que me persiguen Vale, vale Ya está Ya está We win 39% Dale Vale Vamos a recoger Todo lo que me haya dejado Entre ellas Esto Vale No hay nada por aquí Subamos Siempre que terminas el juego Te mata algo Y regresas al inicio Suerte has tenido Si has terminado el juego Yo es que ya os digo Lo jugué en su día Me acuerdo que además A ver Yo he estado durante bastante tiempo En YouTube ¿Vale? Entonces Claro Yo he empezado una serie Y cuando empiezo series Pues de alguna forma Estás esperando que Que la gente vea el vídeo Y tal Lo típico ¿No? Pero bueno Como a mí Particularmente Mi madre Y tres personas más Lo de que me ve mi madre Es literal ¿Vale? O sea Que hay gente que se lo toma Cachondeo No, no Mi madre me llama Por teléfono Y me dice Hijo te he visto Y digo Pero mamá Si no sabes ni a lo que estoy jugando Y dice Da igual Pero así te veo Digo yo que sé Suena muy triste Porque parece que no voy a verla Pero En realidad sí que voy a verla Pero Pero se lo dije Y digo Joder mamá Que parece que nunca te voy a ver Mi hijo dice Que no Es que me gusta verte Digo bueno Cosas de madre Digo ya está No te preocupes Tú sigue viéndome Tranquila Algún día haré una explicación Para que sepas A qué coño estoy jugando Y por qué Soy una célula muerta Y me dedico a destrozar gente No sé Entonces El caso es que Como os decía En YouTube Me ven tres y mi madre Y entonces dije Joder Pues vamos a Vamos a dejarnos las tonterías De estar subiendo juegos Que no lo vean Y entonces Dejé de subir el distel Cuando es un juegazo O sea A mi hijo me parece un puto juegazo Y luego después de pronto Descubrí esto Y dije Coño Si puedo jugar a algo Y hay gente Que coincide contigo Y te acompaña Y digo Joder De puta madre Digo pues venga Aida Lunetti Muchas gracias por seguirme Bueno al final vamos a ser gente A lo mejor vamos a ser muchos En poco tiempo Y no Pocos en mucho tiempo Quién sabe Esto es una mejora Que el látigo llevo yo El látigo El 4 plus Concretamente O sea que vamos Ya está Hemos ganado Llevo un látigo Puta madre Podría recogerlo Más que nada porque Me dan pasta Por reciclarlo Como me dan lo mismo Vamos a coger este Y vamos a verlo A ver Evita los escudos Que causa un 50% de daño Vale Esto lo hace el otro igual También inflige 113 daño De choque O sea Bueno Que es que el otro es mejor No tiene más Vale No nos equivoquemos Equipémonos El que es Y ahora el otro Lo desechamos Ya está Llevo la valla esta doble No tiene artilugio No No llevo ninguno Pero ¿Sabes por qué no llevo artilugio? Porque se me olvida utilizarlo O sea Es simplemente por eso Entonces No lo pongo Porque son más botones Que tengo que utilizar Son más cosas De las que tengo que estar pendiente Y mi cerebro Si tiene que hablar Mirar la batería De vez en cuando Los mensajes Y jugar Peta ¿Vale? O sea Se sobrecalienta Es como el móvil ¿Vale? Cuando abres el Twitter El Whatsapp Y toda la historia Lo abres todo de golpe ¿Vale? Pues mi cerebro es igual Mientras que está haciendo un directo Entonces Como no me gusta exigirle mucho Porque creo que me dieron muchos años No como la batería de mi móvil Que está hecha una mierda Uh Que inteligente ha sido eso ¿Verdad? Vale Estoy Estoy mejorándolo Vale Eh Sí Un segundo Tómate esto tío Porque Me estoy viendo Que Pueden suceder cosas Y no agradables Vale No sabía que podía congelar O sea Congelar No Electrificar el agua Lo cual parece bastante Bastante lógico ¿No? Pero no No lo había pensado así Nunca Joder De verdad que cuando me pegan Esas hostias a mi pecho Es que me siento hasta mal Porque las noto yo ¿Sabéis? O sea Noto La penetración En el pecho Y no es agradable A ver Mejora Mejorate puto Vale A ver Sí Tácticas Tácticas Quítate que hombre Que te he visto todas las intenciones Que se te ha iluminado la cabeza ¿Desde cuándo el agua se puede electrificar? Sí Ya ves tío Cosas de la conductividad Y esas gilipolleces ¿Sabes? Cosas de científicos Pero si lo que mola es que te den Hostias Yo que sé A ver A mí el sado tampoco es que me vaya ¿Sabes? Ya sabes Metralla que Le hemos hablado muchas veces Del tema ese A mí lo del Lo del tema de sin cariño No me No me atrae Abrevedor No contesta nadie Vale Ok Una zona de estas De las que me gustan De las de esquivar Bien esquivado Y era súper absurdo Esquivar eso O sea Es que Lo peor de todo es que luego Después cuando lo paso Digo ¿Pero cómo puedo ser tan imbécil? Que es lo peor Bueno Por ahí no puedo ir Obviamente Por aquí puedo No ¿Verdad? No Eh Y con el hielo Lo que hace es fijarlo al lugar Joder tío Estamos descubriendo Una de cosas Hoy Esas puertas se abren Con células de jefe Pues entonces Pasé que no Madre mía Qué de cosas tío O sea Y cuando congelas algo Se pone duro también ¿No? Estoy Vamos Hoy estoy descubriendo el mundo Tate que hombre Oh Un kebab Hostia Por cierto Me está Me está apeteciendo Kebab Todo se ha dicho ya de paso ¿Vale? O sea No es una declaración De intenciones ¿Por qué no? Tengo salmón Que también me apetece mucho Pero Tate que todo Tate que todo Tate que todo Tate que todo No todo lo que se pone duro Tiene que estar congelado Si va por ahí tío Pero me he cortado ¿Sabes? Porque hay gente nueva Y tampoco quiero dar Mal impresión El primer día Pero si Ah bueno Por cierto Para la gente nueva Estoy haciendo los directos Ahora mismo Con un portátil Y con el móvil No es mi forma habitual De hacerlo directos ¿Vale? Pero es que Estoy en Estoy en una casa Que Que bueno No tengo internet aquí Así que tengo que tirar De internet móvil Y es bastante gracioso Lo digo para que lo sepáis Que normalmente Los directos se suelen ver Bastante mejor Pero bueno Esa creo que es la que me decíais antes Que esa sí que la tengo Es casi como presentación ¿Sabes? O sea Te imagínate Dice No Dentro de muchos Seremos pocos Esa es la primera presentación Y la segunda Dice Uff No No todo lo que Se pone duro Está congelado O sea Es maravilloso tío Porque desde el primer momento Ya saben como eres O sea A ver 22 células más aquí Vamos a ver Si mejoramos ese frasco Es algo que nos vendrá bien A ver Venganza Of course Estoy jugando todas las partidas Exactamente igual Y a lo mejor Debería variar la La táctica Me sorprende Que puedas hacer directo Con el internet de un celu Joder Pues flipa Nada de cosas Que puedo hacer con un móvil Tío No me he dado cuenta De que el láctico Funciona después de tres runs Sí tío Sigue activo No pues A ver Estoy con el internet Lo que pasa Lo que pasa es que Tengo la calidad Al ultramínimo Funciona todo fast Etcétera O sea que Va bastante bien Para lo que yo esperaba Son 10 megas Creo lo que tiene Lo que tiene el móvil Es que tengo Un colega Que trabaja Bueno Trabajaba O trabajaba Ya no sé si sigue Con todo esto De lo de la mierda Del covid No sé si Le hicieron una patada En el culo A todos O no El caso es que Trabajaba en un sitio De telefonía Y me llamó un día Y me dijo Tío tengo una cosa Que te puede interesar A mi normalmente Cuando me llaman Y me dicen eso Acostumbra decir Sospecha Por si acaso Pero De quien venía Dije Vale Puedo creérmelo Como mi hermanico Entonces me lo puedo creer Y dije Coño pues Vamos a darle Una oportunidad A ver que tal funciona esto Y me dijo Lo del tema La conexión y tal Que lo habían mejorado La conexión en Vodafone Y coño es verdad O sea Funciona bastante Bastante mejor Venga cruzaos Hola buenas tardes Ahí estamos Me apetece echar un Isaac Tío Son las 9 menos 10 Ya empezamos Como el otro día Que yo tengo Tengo un horario De persona mayor En el que me tengo Que ir a dormir Y debería de irme Pues en 20 minutos O cosas así A dormir Entre medias Tengo que hacerme La cena y todo Y me apetece Echar un Isaac Vale O sea Tengo una contradicción Ahora mismo En el pecho Bastante gorda Venga Pasa Vamos a cargarnos Primero al del escudo El del escudo No va a venir ¿Verdad? Bueno Pues nos cargamos A estos Si Si ¿Por qué me preocupo Cuando puedo hacer mierda De estas? Por cierto ¿Por qué me están saliendo Hijitos ahora? ¿Qué habilidad tengo? Que me de críos Se llama la habilidad De reproducción Bueno No Joder Me he liado Hola Buenas tardes No hay kebabs No hay kebabs ¿Verdad? Atrás quedaron Esos días de madrugar Sí Para mí no O sea Me levantan las 5 y media A la puta mañana O sea Me duele Hola Vengo a electrificaros Mira, mira, mira Como se pone ahí a tope El agua Ahora que sabemos Que produce conductividad eléctrica Madre mía Es como lo de la gravedad Si no sabes que existe la gravedad No te afecta Puedes volar Pero como ahora ya conocemos Que la electricidad existe Estamos jodidos Vale A ver ¿La espada ancha? ¿La espada ancha esta? El espada ancha Toma ya ahí Hablando correctamente Desde el minuto cero A ver Está guapa Está guapa La daga gemela Lo que pasa es que los hace arder Me gusta hacerlos arder Dice Malicia Que no te vas a dormir Y que no lo des todo Sí, sí Me lo imagino A ver Comandar dice Le tus armas Algunos de ellos Ha de tener la pasiva De generar gusano A otros muertos Ah Salen bichos a otros muertos Esta es látigo Joder Látigo es que es el puto amo Es muy lenta Pero hace bastante daño Pues habrá que darle ¿No? Un poco Joder Pero es que si es muy lenta Uff Es que soy muy malo Para jugar lento Tras nochar Era eso No lo de madrugar Ah, vale Era lo contrario Entonces, ¿no? Vale No lo voy a cambiar Es que Quita mucho Porque se le ve Que joder Vamos a ver La mínima son 353 Con lo que Ya está quitando Bastante más Que la que tengo yo De base Que son 213 Frente a 353 Pero es que En crítico Son 587 Y a partir del segundo Y tercer golpe Ya son 587 O sea Quita un cristo de daño La mierda esta Lo que pasa Que como no llegué Al segundo y tercer ataque Me como una mierda Pero como un piano Y cuando digo no llegar Me refiero a lo El tema de De eso Que Que me Golpen antes Y cosas por el estilo Y me empiecen a quitar vida Y me muera Porque Me conozco Pero vamos a Vamos a probarlo un poquito ¿Vale? A ver A ver que tal Es posible que venga Como un pussy Y luego después a cambiarla Pero vamos a intentarlo Cátala antes Si no te gusta La cambia de nuevo Correcto Hola Buenas tardes A ver A ver Vamos a hablar Sobre Sobre el negocio De la Negocio De la espada ancha Está bien Sí Sí, sí Claro Evidentemente Está muy bien O sea No nos engañemos Me la voy a llevar Porque por lo menos Para pegar Cuando Cuando no esté utilizando El látigo de los dioses Vale Buena esta Quédate parado Mientras que estás viendo Que una flecha viene hacia ti Bien hecho Ignacio Eres un crack Va Ya no hay nada más Por aquí Conos Oye Esto está activado Sí Está activado Ese segundo golpe Sigue contando Es que es una burrada Tío Lo que quita Los golpes Se guardan dos segundos Puede golpear Rodar Y golpear Ah O sea Que no hace falta Que le meta Todo el combazo Vale Por rodar Vale Te has muerto Te has muerto Con una exclamación En tu cabeza Sabías lo que te venía ¿Verdad? Vale Está bien Me gusta Lo que pasa que Dios Dios que susto Pensaba que me iba a caer Igual que antes Vale No Es que no sé por qué Me intento apoyar Ahí cuando Cuando está lo de la jaula ¿Vale? El sitio ese Donde se agarra Coño Tiene toda la sensación De que te puedes poner Ahí encima Y voy como un gilipollas A ponerme encima Todas veces me caigo Claro Porque no te puedes poner encima Subnormal Vale A ver Vamos a ir subiéndonos ya Daños con rojos O tácticas Uuuhu Uuuhu Que No lo sé Tengo un pequeño dilema ¿Qué me subo? Decidme vosotros Sos un mandril Desde luego Vale Ir diciéndomelo Voy a por agua ¿Vale? Mientras Aprovecho Y así me hidrato un poco Que parece que Llevar dos horas hablando Me está sacando un poco el cerebro Y así me hidrato un poco el cerebro Y así me hidrato un poco el cerebro Y así me hidrato un poco el cerebro ¿Sabéis otra cosa malo de hacer los directos aquí? La verde te sirve para tener más vida Pero no te sirve mucho para las armas Correcto Dale látigo Dale látigo Dale látigo De Team Marine La morada te sirve para el látigo Sí Gano un poco menos de vida Lo bueno que tiene la de brutalidad Que como tengo dos modificadores Aumento un 1% Van a ser modificador Que es la historia No creo que cambie El látigo El látigo viene de base ¿Vale? El látigo viene conmigo Es mejor levear un color Si no puedes seguir con ese color Elegir el que te da más vida La roja te sirve para el arma Y los mutadores Vale Vamos a ver Vamos a tirar la táctica Porque estoy enamorado del puto látigo ¿Vale? O sea Si pudiera Lo utilizar O sea Lo utilizaría como juguete sexual Porque estoy enamorado de ese puto látigo Lo que pasa es que Es que brutalidad Tío Brutalidad Es que pegar ahora mismo Unas hostias Como panes Con el tema del De la espada ancha Venga Pito Pito Corcorito ¿Dónde va esto tan bonito? A la era de Corcuera Pim, pom, puesta Vale Ya está Siempre tengo el dilema ese Normalmente El que dices fuera Es el que quitas O el que te quedas No sé vosotros ¿Cómo lo hacéis? Es que quita un cristo El látigo también O sea Es que estoy jodidamente Ah, mirad Si lo hago saltando Le puedo pegar a todos Al mismo tiempo O sea Las pulias Pardísimas Es maravilloso Tío Es que Es que como no voy a estar enamorado Al puto látigo Vámonos Vámonos Y los cambios Mejor Tenía verde Porque con 770 de vida Bueno Pues Cosas han sido realizadas ¿Vale? O sea Sabía que Cogiera cual cogiera Iba a dar igual Porque lo más seguro Es que O sea Va a venir bien Igualmente Pero lo más seguro Es que elegiríais Cualquier otro O sea Que estaba jodido Igualmente En ese sentido No La pregunta es Esto es una caída continuada Y desproporcionada ¿Verdad? O sea Por ahí Ya no puedo ir a ningún sitio Pero Por aquí Ah Vale Es que no tengo la runa De mierda esta Que no sé dónde se consigue Vale Ya subiremos Yo mayormente Con el verde me voy Porque me agarro la mutación De necromancia Pero la de necromancia Es que la han bajado mucho O sea O por lo menos Yo tengo Las sensaciones Que no sé Es un 0,25 O sea Por cada cuatro enemigos Que matas Te recupera un 1% De vida O sea Es un poco truño Ahora mismo Yo me acuerdo antes Que necromancia Funcionaba muchísimo mejor Venga Metra ya tío Que aprovechan la cena Venga Esto ha sido muy falso Eso no me tenía que haber dado Estaba a rango tío Estaba a rango No me jodas Madre mía Como se ha muerto Aquí todo el mundo Plano Congelación Vale Para ti Espada Es que me gustan mucho Los ataques rápidos Me encantan O sea Es quizás lo que más me gusta De este juego La velocidad que tiene Ve a metra ya tío Ahora después te veo Yo recuerdo una runa Que me aumentaba la vida Un 50% Pero que no podía Consumir las vidas Que hay por los niveles Sí, está, está Sí, sí, sí Está esa mutación ¿Eh? ¿En serio? Me ha pillado en el aire El hijo de perra Genial Ha jugado bien sus cartas Las cosas como son Venga Jimmy something Vale Hemos subido antes Tásticas Vamos a subir ahora Brutalidad ¿Vale? Vamos a seguir con el tema Este de Pegarle fuerte Pero es que esto es un 41% De vida O sea Ojo Barro Manuel Ojo Barro Manuel Pero es que no lo necesito Para nada A ver Necesito vida Porque me hunde en el pecho Vida Me parece buena opción Y ya he pasado ¿Sabéis que otra opción es buena? Recargarme Ahí estamos No sé cuánto queda Para el final del nivel Pero por si acaso ¿Sabéis? Más vale prevenir Que morir Hola Bueno, 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 bueno Me llevé un golpe Pero no sé Ni cómo Ni por qué Vale Activables El momento ha llegado A ver Esta bomba me gusta Porque es una granada de fuego Son 26 de daño Estas son 154 de daño 80% de daño Un objetivo envenenado No enveneno Así que no me interesa 75% de daño A los objetivos clavados al suelo No utilizo nada Que los clave al suelo Como tal Y tenemos Quema el suelo Cuando se destruye Las víctimas arden al morir Bueno La trampa puede ser Una buena combinación Quizá con una de estas Puede ser Porque con esto Los Podemos putear bastante Me parece interesante Vamos a verlo así Mira, digo Una cuchilla que salió ¿De dónde sabrá Dios? Creo que ha sido Un Ha sido una flecha Lo que me ha golpeado Porque me han atacado Los dos al mismo tiempo La flecha viene horizontal El ataque del mago Viene en cualquier dirección Y me he esquivado La del mago Que es de la que suelo estar pendiente Porque es la luminosa Es más clara Y entonces la veo mejor Y no he visto la flecha Para nada Con lo que me he comido La flecha Like a vos Trampa con la granada de fuego Me alegro de haber elegido Vuestra misma opción Fuego es bueno Ya que mientras estás Ocupado en esquivar golpes El jefe se va quemando Perfecto Ya iréis comprendiendo Que soy una especialista En comer daño ¿Vale? O sea Soy una puta esponja Si Te vas a morir Y va a ser por culpa Del otro O sea que No sufras Venga Ahí hay otra mejora Vamos directamente A por la mejora Y ahora vemos El resto de cosas Pero entonces ¿Cómo se despió la flecha? No La flecha no se despió La flecha me vino Directo al pecho O sea Me la comí Como un campeón Vale Sigamos subiendo El latillo Me vino como esa ¿Sabes? O sea Abrí la boca Y apareció En mitad de mí ¿Vale? A ver si podemos bajar Y no hay nada Ok Debería haberlo previsto Que ahí no habría nada Pero Ya sabéis Para asegurar Lentos pero seguros Limpio Es que lo del tema De que ignore escudos Es que Oh Qué placer Tío Qué placer De puta habilidad Hay objetos Y objetos Y este en concreto Madre mía Las flechas de hielo También me molan Un huevo Pero un huevo Pero madre de Dios Yo creo que Flechas de hielo Con látigo Iría Súper feliz Bueno Antes con la sartén La verdad Que también iba feliz Un kebab Dónamelo Bastante bien No me llevó daño Increíble Increíbles esquivas Se me hace lentísimo Lo de la Lo de la espada Si las flechas Se van al horizontal Y no buscan al jugador No se vio Que se desvió Yo ya te digo Creo que me la he comido Entera Vale Dale ahí Sigamos aumentando Brutalidad No sé cuánto llevo ya Cuatro Cuatro de brutalidad Más que nada Quiero llevar la brutalidad Muy buena esa Dios santo Mira como activo Como la activo ¿Os habéis dado cuenta? Que crack soy A ver Me queda algo por mirar Por aquí Hacia la derecha un poco Es muy lenta Es muy lenta Sí No Si me la habías avisado Si era por probarla Cartel Instrucción Con blancos vivos Sabéis lo que implica eso O sea que Que aquí utilizaban a gente Mira aquí hay cadáveres Solo una flecha Alcanzó el blanco En toda la cabeza Y saca el El jaja ¿Sabes? Los arqueros de la prisión Eran unos mancos Como yo Se nota Ahora mismo No sé si es cosa mía Pero Pero se nota un poquito Más blando el látigo Así que Vamos a subirle más al látigo Esto funciona así Lo intentaste Jugaste Y perdiste A ver Por aquí No No hay nada más Por ahí abajo Y por aquí se acabó Ya la fiesta ¿No? ¿Qué fiesta La que te va a dar esta? Venga Vámonos Por aquí está todo Donete ¿Qué otros juegos Streameas? Pues mira Ahora mismo Te digo lo que he estado Subiendo esta semana ¿Vale? He estado subiendo El Kingdom New Lands Que estuvimos antes de ayer con él Ayer estuvimos un poquito Con el Mipple Station Que la verdad que A ver Como juego de estrategia Me gusta Pero lo veo bastante complejo Y lento Para streamearlo ¿Vale? Entonces no creo que lo vuelva Que lo vuelva a subir Luego después también Hemos estado subiendo El Rogue Legacy Tanto el 1 como el 2 Que tengo que continuar Dándole al 2 ¿Hay un edificio más allá? Pues ya no Gracias por decírmelo Pero es que ya me he ido Lo siento No lo he visto el edificio Ábrete el sésamo Venga Vamos a continuar por aquí Ya tengo otra cosa más Para desbloquear Madre mía La de cosas que hay Para desbloquear 21 células Como estas Frascos de salud 3 Vale Lo de eso es que no lo he visto Bueno Luego después aparte Que más cosas streameo Aquí la verdad que Uy Suelto 2 además Está súper bien eso Disculpad Que me he despistado A ver La siguiente mutuación Mutuación Bien yo Bien yo Bien comunicado Va a ser nigromancia Me la suelo subir Nigromancia Pero está bastante más rota Ahora La que decías antes De los 50% Es esta La de muerto por dentro Pero ya no puedes curarte Entonces Es un poco putada Así que vamos a coger esta Aunque no me hagas tanto caso Porque no sé hasta qué distancia está Yo desde luego Desde ahí no lo he visto No sé si luego después Tendremos alguna habilidad Para poder pasar hasta allí Tipo la de Hollow Knight Esta que No sé si lo habéis jugado El Hollow Knight Puto juegazo Donde lo haya Pero donde lo haya Me lo pasé entero Y Y tremendo Tremendo Ah wey Yo no tengo esa mutación No El juego está actualizado A la última versión O sea que I don't know Y en ese pack ¿Qué dicen los franceses? Puente Negro Vamos a ello No hay tal habilidad aquí Que me acuerde Vale Pues esa habilidad Estaba rotísima En el Hollow Knight No sé si lo habéis pasado Hollow Knight Pero es Es bello Y es bonito Y tiene todo Ese juego A ver señor conserje Eso para ti Eso también Joder Podría intentar esquivar algo Si verdad No se está jodido amigo Oh 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 De vez en cuando Te hace movidas de esas Que son super chungas A pastar A ver Podemos hablar sobre El ultracombo Que le hemos hecho Si os apetece Vale Es una puta maravilla Las combinaciones esas Es que son una puta maravilla Relámpago 4 Joder Mantén para causar críticos Inflige 163 daños Por segundo de choque Alrededor del objetivo Durante 3 segundos Las víctimas arden a morir A lo mejor hay que cambiar El látigo por esta mierda Y la deja retadora Es que teniendo la otra Tío Me quedo con la otra A ver Relámpago Procedamos Vamos a ver Voy a cogerlo un momento Simplemente Ah Y te hace daño Al final del todo Si sigues utilizándolo Vale Muy bien Hasta luego Hostia Es que es un 1080 De daño crítico ¿Sabes? O sea 1080 Es que me apetece Por un lado me apetece Pero es 1080 Tío Pensemos A ver El otro evita los escudos Este no Y el otro arma que debo Es muy lenta ¿Nos hacemos una run Full Morados? No 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 Es que Uff No se Venga Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a hacernos una run Full morado Vamos a Vamos a testearlo Yo que se De tal forma La espalda ancha Es bastante Bastante lentita Sé que tengo mutadores rojos Tengo cuatro Pero Lo que vamos a hacer Va a ser quitarnos Esos mutadores Y vamos a meternos Otros mutadores Porque ahora Si que tenemos una habilidad Que se queda en el suelo Con lo que me puede traer cuenta ¿Esto qué? Porque he recibido daño ¿No? Dentro jefe Ok Todo aquí No tengo nada para ti Vale Entonces Vamos a estudiar esto Antes de quitárnosla Más 15% de daño Si estás cerca A una habilidad colocada Esto implicaría Que tengo que Acostumbrarme A lanzar la habilidad La trampa ¿Vale? Reduce el 0,9 El tiempo de reutilización De las habilidades Por cada enemigo abatido Sin usar ataques Cuerpo a cuerpo ¿Vale? No voy a utilizar ataques Cuerpo a cuerpo O sea que está muy buena Y 30% de daño Si no hay enemigos Cerca de ti Esto no lo entiendo No sé si es un error De traducción o qué Pero no termino de entenderlo Porque vamos a ver ¿De qué me sirve tener daño Cuando no tengo cerca enemigos? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Resulta un poco Un poco asurdete Venga Vamos a llevarnos esas tres Y a ver qué ocurre A ver A unas malas pierdo Y ya está No pasa nada Maestro control de fuego Te dicen Venga Vamos a intentarlo así A ver qué ocurre Oye ¿Por aquí se puede ir a algún sitio? No No puede ir a ningún sitio ¿Dónde se consigue la habilidad esa Para poder escalar Por las paredes? Oh El pueblo de pilotes Hay que decirlo ¡Hostias pilotes! Son de Bonen Vamos allá Sí, el juego está actualizado La última versión Además es que lo descargué el otro día Para poder traérmelo aquí Y no tirar de todos los datos Lo descargué en Steam de nuevo Este juego me lo dieron cuando Bueno, pero Cuando salió prácticamente Digo me lo dieron O sea Realmente este juego A mí me lo han regalado O sea En YouTube funcionaba Amigos Increíble, pero cierto Podéis ver todas mis mierdas allí El canal se llama Master Time Minion Es totalmente igual Hablé a conseguir No sé dónde Sí Vamos a aumentar el tema ese No por nada en especial No es que vaya a suponer Un grandísimo cambio Hola, ¿puedo bajar? Vale, ahora sí Joder Joder A ver Vale, tengo un problema Os explico cuál es mi problema Mientras que me siguen apedreando Esta habilidad hay que cargarla Entonces necesito Lanzar primero esa mierda Y luego continuar con esta Vale, casi Uf No tengo mucha costumbre Y veremos a ver Qué tal Qué tal de mal sale esto Vale, pero vamos a intentarlo Puede ser que coma mucho daño Sin querer No estoy utilizando para nada La otra habilidad O sea, para nada Soy consciente Joder Que duro va a ser esto De la zona inicial Agarra las alcantarillas tóxicas De ahí pasas a las alcantarillas antiguas Con una runa que rompe el piso Que no la tengo Peleas contra el conjuntivitis Ojo gigante Y la siguiente zona Es el jefe Es el que te da la runa La araña Vale Pues ni puñetera idea Tenía Venga, veamos un poco De esta mierda, tío Porque vaya Vaya tela Me tengo que quitar La mierda esa Ya Porque si no Voy a tirar de Joder, qué bien Me acabo de utilizar La mierda esa Y me dan un pollo ahora Muchas gracias De verdad ¿Quieres parar con tus huevos? De mierda Vale, ya está Mejoremos el látigo, tío ¿Y por qué cojo el pollo? Para lo que me quedaba de vida Que lo podía haber cogido ahora De verdad que Estoy nervioso, eh Ah ¿Sabéis por qué me da? Porque intento golpearlo Con la espada De verdad que lo mío Hace un retraso profundo Pero muy profundo Utiliza Vale No sé jugar No sé jugar así, eh O sea, me está costando muchísimo La rompe pisos Creo que es la torre del reloj Es que no No he terminado nunca La torre del reloj Por eso Por favor, dame un arma Algo Espada de sangre Me la compro Ya está Ya está Ya está Lo tengo que hacer así, eh O sea Es impepinable ¿Qué tenemos aquí? Pescuezos rebanados Carta Serán sus últimas palabras El mal no nos atrapará Yo os protegeré Os protegeré Y está colgado el colega ¿Sabes? Bien hecho, amigo Una mujer que optó Por la vía rápida Curiosamente No parece que estuviera infectada Vale Me siento Protegido por esa señora Mentiroso No hizo ni medio Full Ni medio mapa de full morado Hostia, ya ves Es que ha sido Ha sido muy doloroso O sea De verdad O sea Me hubiera encantado Haber conseguido Hacer algo con esa mierda Pero es que no soy capaz Porque tiene que cargar Un poco la habilidad Y necesito atacar rápido No puedo Ha sido muy doloroso Lo sé Os he fallado enormemente Acostumbrados Ah, te he descubierto un secreto Venga, coño A morir Vamos Es que son muy pesados Los ¿Qué ha pasado? No lo sé Pero gente ha muerto Es de lo único Que nos tenemos que sentir orgullosos Bueno, no sé Si nos tendríamos que sentir orgullosos De eso Pero El caso es que Cosas han sido hechas A ver Menos mal que Tengo el puto látigo De verdad O sea Menos mal que tengo el puto látigo A ver Teleport Vamos a por ese objeto Ya Se lo hemos jugado Había otro arma moral En el mapa, ¿no? Tienda, digo Sí, había un arma Semi morada Era de estas que Mita roja Mita tal ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy muriendo? Ahí hay una elite ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues va a tener que ser a base de granadas ¿No? ¡Oh! Mierda La fallé vale bastante bien digo bastante bien porque lo hemos conseguido solventar pero vamos joder por favor hola 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 pero bueno que le pasa a la piña en esta pantalla que te pegan dos golpes y te abren el pecho procedamos ¿no? ¿o qué? hoja equilibrada tiene buena pinta a ver 294 pero llegamos a meter 456 75% más de año a los objetivos clavados al suelo no lo sé a ver tengo la habilidad para tengo la habilidad para cargarlos pero bueno odio ese nivel son insufribles esos del cañón desde luego a ver a mi particularmente hay algunos enemigos que les tengo mucho asco pero bueno ¿qué le pasa? ¿cómo te puede meter esos combazos? mata primero a los enemigos cercanos vale y me dan esta puta mierda y me dan esta puta mierda ¿qué quieres que haga con esto? joder que no sé utilizar escudos ¿cómo te lo explico? no sé utilizar escudos genera un campo de fuerza cuando se levanta a ver qué hace esto oh qué guapo oh guau venga hasta luego recicla que seguro que es un puto objetazo que diréis madre mía de lo mejor del juego cómo te ha cejado eso lo que tú quieras no sé usarlo hasta luego para cuando sepas lo que lo que te golpeó te habrás muerto buena esa como odio a los putos cañoneros esos es que todas las veces pillan cacho tío entremos comida pues sí ahora comida cara de cojones 50% de vida venga dale simplemente porque quiero terminar el nivel no no te emociones es que es maravilloso los escudos muchas gracias qué hijo de puta me acabo de gastar 4.000 en un pollo de mierda eso voy a pegarle un trago dios santo me voy a dar a la bebida con la pollez esta me acabo de gastar 4.000 en un pollo y me dan ahora un pollo revenido en una pared vete a tomar por culo creo que el juego me está echando sabes o sea me está diciendo tío que tú mañana te levantas a las 5 y media de la mañana vete a dormir claro que sí hombre que es mejor que un pavo de estos dos pavos así en conjunto madre mía tío madre mía y no tengo la llave ¿verdad? vale bastante word eh ¿es por aquí? ¿por donde no he entrado todavía? no aquí he entrado ya vale ¿dónde coño está la la cabaña del tío Tom? ahí he entrado vale ya lo he visto está aquí abajo ¿qué calor tengo? ¿qué pasa? ¿está en la habitación de la línea de más atrás? sí, sí, sí ya está encontrada madre mía cómo pega el cuchillito ¿no? suena de más a cuchillito bueno bueno ya podemos coger el pollo genial No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto que no. Hubiera sido gracioso que me dijeran, tío, lo has conseguido. Ha estado súper bien. Galería del arte especialista. Desbloquea una tienda especial en las celdas del prisionero. En ella encontrarás todo tipo de rarezas extrañas y valiosas. Exclusivas por los clientes más expertos y entendidos. Esto va a haber que empezar a desbloquearlo, por lo menos a ir gastando. Porque cada vez tengo más pasta para gastar al regresar. Bueno, ya no hay más mutaciones. Me cuesta 2.000 aparte. Rellenamos botes. Y aquí es donde se acaba la run. No lo digo de broma, ¿vale? O sea, probablemente me han abrido el pecho. Solo sea habitual. ¡Ay! Trago. Ya está. Estoy preparado para morir. Voy a intentar jugarlo con mucha, mucha calma, ¿vale? O sea, no quiero sustos. Vamos a intentarlo, pero... No sé si lo lograré. Ahora en esta zona sí... Joder, y un elite... ¿Sí o qué? Gracias, hombre. Así para empezar. ¿Y por qué no? ¿Y qué tal si me cagas en el pecho antes de empezar? ¿Qué me estás contando? Claro, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Digo, vamos a jugar esto con calma. 500 enemigos alrededor. Gracias, juego. Joder, y esa me da. Claro que sí. Vamos a jugarlo con calma. Su puta madre. Venga. Bienvenido a Dios cel. Sí, desde luego. Es sencillo ese elite. Vamos a verlo. Sí, total. Después de la que me acaban de liar, no está mal. Vamos a cargarnos primero a estos hijos de puta. Si somos capaces. Vale. Vale. Muérete, hijo de perra. Muérete. Vale. Amuleto de topacios 7. Los ataques del impacto hacia abajo queman el suelo y envenena a los enemigos que te hieren. Vale. Bastante powerful y esto por 420. Vale. Vamos a ello. Necesitaría un poco de vida, eso sí. Tío, no me pueden dar ahí, tío. No me pueden dar ahí. ¿Por qué? Primera cura gastada. No le quito una mierda con esa. No le quito nada, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Imagino que sí, porque tenéis putos ojos en la cara y estáis viendo el directo. Pero no le he quitado nada. Venga. Oh, sí, por favor. Ay, ¿qué hacemos? Esto solamente me da un 6% de vida. Esto me da 21. Uno de cada tres... Uno de cada tres ataques me curaría. O sea, perdón. Por cada tres me cura un 1%. No, me lo estoy inventando, pero como un campeón. Recuperas un 0,28% cuando un enemigo muere. O sea, por cada tres un 1%. Sí, coño, lo estaba diciendo bien. Vale. Y esto... ¿Qué hacemos, tío? Necesito más daño. Yo no vi por qué se traba cada rato la imagen. No sé si a otros les pasa lo mismo. Sí, Headalunetti. Vamos a ver. Eso es culpa mía, porque estoy haciendo el directo con el móvil, ¿vale? Normalmente streameo con una conexión de 600 megas, pero no estoy en mi casa. Esta semana estoy fuera hasta el martes, que podré hacer el primer directo ya con la otra conexión durante una semana. Entonces, ahora mismo, durante un mes, más o menos voy a tener que estar así. Una semana streamearé con el móvil, otra semana con fibra, ¿vale? Entonces, es culpa mía lo del tema de que se pare. Su puta madre abajo al calmado. Sí, sí, sí. Desde luego. Vale, con este arma no quito nada, pero voy a seguir tirándole a tácticas, creo yo. No lo sé. Con mucha calma hice mi soñador preferido. Desde luego, malicia. Qué desastre. Voy a respirar un poco esta tensión. Y vamos a tirarle... Yo creo... Es que brutalidad me gustaría subírmelo, pero por otro lado digo... Prefiero tener una habilidad con la que quite mucho a tener todo muy repartido. Vale, ya están aquí mis primos. Los albacetes. Vale, mientras que puedo hacer eso, no está mal. Mientras que puedo ir acabando con ellos de esa cutre forma, no me importa. Baja, 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 baja. Que te mueras. Ven, ven, ven. Que tengo algo para ti. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Utilizando la habilidad... Podemos. Tenemos que seguir y bajar un poco de agua. ¿Qué pasa? Vamos. Ahorabuena. Hay otra mejora ahí arriba ¿Cómo llego ahí? Hay otra mejora, ¿no? ¿He visto otra mejora? No, me lo he inventado Es una puta ventana Me lo he imaginado Su puta madre A ver, quito muchísimo Ahora mismo con la... ¿Qué? Me ha tirado una puta granada Vale Pero, ¿por qué? Tenía que haberla disparado abajo Y me la dispara al ladito Tío Qué falsedad A ver Quien está de acuerdo Con que haga la room verde En otra parte Claro, está en la siguiente Perfecto, ¿no? No, no, no Hoy no puedo, tío O sea Os agradezco muchísimo Que tengáis tantas ganas Pero hoy no puede ser, ¿eh? O sea No A ver Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a subir aquí Vamos a centrarnos En lo que mierda sea Que estemos intentando hacer Con nuestra vida Madre mía, tío Me queda un surgo de vida Nada más Uf, no creo que pueda pasar Del primer mapa, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo Podemos anular Vale, vamos a ver Por aquí ya hemos llegado A la puerta de la relojera Esta O sea que Hay que continuar Por algún otro sitio Vamos a probar desde aquí Pero porque no puedo hoy, ¿eh? O sea A mí me da igual Otro día si queréis Hacemos la prueba Yo creo que la La habilidad esa De que te teletransporten arriba Está pensada para que vengas Fuerte de cojones O sea Que vengas muy fuerte Muy fuerte Y digas Me lo paso con Con la punta Del cimbrel, ¿sabes? Ya está ¿Hay nada más por aquí? No me lo creo Ah, siguiente zona ¿En serio? No puede ser, ¿verdad? Joder Pero quieres matarlo Bueno, nos vamos a poner aquí El caso es que quito bastante, tío Estoy más acojonado que otra cosa Y en realidad pego Que vamos Que debería ser capaz De hacerme esto, vamos Pero es que Llevo el culo tan encogido Sí, supongo Vale, hay que hacerlo con el RT No quito nada, eh Con la roja no quito nada Al principio puede Pero lo que es ahora Vamos Vale Ha podido ser el final de la run Lo sabéis, ¿verdad? ¿Habéis sido conscientes Igual que yo De cómo me han puesto el culo? Madre mía Bueno, también ya está muy estresado Con esta run Mejor no estresarlo más Sí Las moradas ya no hacen Casi nada de daño La morada no La morada todavía Todavía va bien O por lo menos me da bien La sensación de que va bien La que va como el orto Es la otra Joder ¿Y esto? Son 208 de daño Rápido a usar Pero no muy potente Pues menos mal Más 100% de daño Un objetivo cubierto En aceite inflamable Eh Las víctimas congelaron A los enemigos Al morir Hombre Esto hay que irlo mejorando Ya, ¿no? Sí A la roja no le he metido Nada de mejoras Habría que meterle algo Son 4 segundos De reutilización O sea Le puedo pegar bastante Con esta Vamos a probarla Lo he matado No, que lo voy a haber matado ¿Dónde está? ¿Ha muerto como un pussy? ¿Como yo? ¿Qué va a haber muerto? No ha muerto Estaba de parranda Madre mía Madre mía Vale, ahora sí Vamos a meter una mejora La roja, ¿vale? Para ver si Hacemos algo Con ese arma Porque vamos No, no Gracias No, no quiero jugar a eso Aún así Aún así Telita, ¿eh? O Granada de fuego 7 Joder, tío Y trampa para lobos 7 Venga Hay que llevarse esto Hay que llevarse esto Venga Objetivo número 1 Conseguido ¿Hasta dónde llega la puta torre del reloj esta? Creo que nunca dura tanto aquí, ¿eh? O sea Que estamos Estamos partiéndolo Se ocultó como ninja Para hacer daño a la chingada La verdad que Me han quitado bastante Pero Pero no sé si ha venido por ahí O de dónde coño ha venido Lo sí que Lo que sí que es cierto Lo Lo sí que es cierto Sin comunicar Joder, se había muerto todo el mundo He apretado todas las teclas Pero muy nervioso Abre la puerta Anda Lo sí que es cierto Por continuar diciéndolo mal Que Que he conseguido bastantes mejoras Y quieras o no Pues ahora mismo Me encuentro Un poquito Un poquito más powerful Ya te vas a morir, amigo Ya me dais menos miedo Venga, mejora Venga Mejor al rojo O mejor al morado Seguimos con el morado ¿Verdad? Os dejo que contestéis A ver Es que el de tácticas Con el 22% de daño Uff Puede estar bastante bien Una run sin mejoras Oye pues Una run sin mejoras Tiene que ser Una run De que no te toquen Y es complicado En este juego No llevarte golpes En el Isaac No te digo yo a ti que no Que 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 falso Y no tengo mejoras Ya de De vida ¿No? Uff Vale Ese ha sido El que me reventó La otra vez Te la has comido Te la has comido Negro Vale Mejora Una mejora de vida De repente Ya están muy equiparadas Vamos a subir entonces Al rojo Vale Estoy desarrollando Unos putos reflejos Felinos Que no os hacéis una idea Es super rápido El juego este Tío ¿Dónde cojones Está la llave? Madre de Dios Otra mejora Vamos Al rojo Apuesta al rojo Siempre Vale ¿Puedo Dejar de hacer Saltitos de mierda? Hasta luego Lo has intentado Joder Pues ese si lo ha conseguido Tío Me parece un poco falso El tema De estos ataques Porque Te puedes comer Ahí un daño Muy gratuito Que por cierto Buena mejora ¿Sabes? O sea No voy a subir por aquí Por no darme con los pinchos ¿Sabéis? O sea Ese es mi nivel Ahora mismo De confianza En mí mismo Hola mercader Dame algo Me ha dado algo Sí señor Sí señor Vámonos Estoy ganando En confianza ¿Qué vida me vas a querer? Si tienes casi 10.000 de vida ¿Se puede llegar a 20.000? Pues ya está Quiero 20.000 Qué bien No tengo la llave Del campanario Resumen Cómete una mierda Y hace ahora Ay Dios Ay Dios Ay Dios Joder Joder Ah Vale Ya tenemos la de la relojera Que era La otra Del otro lado Madre mía Estoy muy jodido Alex135 Dice ¿Por qué no activas El modo stream En el juego? A ver Os lo explico ¿Vale? Bienvenido Lo primero de todo Me alegro Enormemente De que estés por aquí No tengo activado El modo stream Porque no me acordaba Punto número uno ¿Vale? No me acordaba En verdad Que hay integración De streaming La tengo aquí ¿Vale? Y de hecho Me imagino que será Simplemente activarla Y ya está Si está conectado ¿Sabes? O sea Simplemente le tenía que dar Este puto botón Y ya está O sea Está hecho Está hecho O sea Le podéis dar ¿Vale? La segunda por lo que no la había activado Aparte de porque no me acordaba Es porque Estoy con la conexión del móvil Y es una puta castaña ¿Vale? Entonces Me da un poco de miedo Que en un momento dado Se tenga que conectar alguien aquí ¿Me puedo ir de aquí? ¿En serio? ¿He terminado el nivel? ¿He terminado el nivel? ¿En serio? Gocha Perfecto Hostia Solamente llevo 54 minutos de room Bastante bien Y vamos por aquí Sí, sí No Tranquilo Me imagino que la de los 60 No lo he conseguido Con lo del pick me ¿Tengo que seleccionar yo algo? Es que no me acuerdo de cómo iba O sea Ya me disculpáis Pero No me acuerdo Vamos a activar la de depredador ¿Vale? Segundo jefe Y te va a matar Sí Se viene la guardiana del tiempo No tengo ni idea de qué es lo que hace O sea Me va a reventar la puta cabeza Pero muy fuerte Ya voy pidiendo perdón de antemano Porque En cuanto me baten Se acabará el stream ¿Guardiana es waifu? Espero que sí Espero que sí Vamos a morir Si es waifu Perfecto Ya está Oye pues no sé Como final Sentirme azotado Por una señora Máxima tensión Me ha dado un logro No saldrá en pantalla Me imagino Madre de Dios Es que me va a partir el Oh Dios Me va a partir el lano Pero muy fuerte No, no, no No vengas tan rápido ¿Pero por qué vengas tan rápido? ¿Qué te pasa? Espérate que está ahí Toma, toma ¡Holo! No, no Ya me voy Ya me voy Vale Buena esa Buena esa Esquiva dos veces hacia allá Me cago en ¡Ah! No sé qué hace ¿Por qué? ¿No puede esquivar esa mierda ¿O qué? ¡Hala! Vamos a acabar con esto Pero, pero muérete ¿Qué hace? No, 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 no ¡Uh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Te quieres? Pero a ver Señora, hablemos Por favor Que de verdad Que yo no me Que no me quiero llevar mal con usted Que no quiero ¡Ah! Tengo miedo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Quieta, quieta! ¿Te quieres? ¡Pero señora! Vamos a ver ¿Sí? Esto no va a acabar bien No, no, no Espero que no Espero que no Espero que acabe Contigo muerta ¿Sí? ¡Sí! Me cago en mi puta gracia Que me lo he pasado ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, joder Esto ha sido súper sencillo, tío Yo no sé No sé No sé por qué no confiáis en mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Vale Bien Bien Bastante bien Joder, hermano ¡Oh, qué puta tensión! No sé ni qué ha hecho la tía Le he pegado por todos lados Pero no sé ni qué ataques ha hecho ¡Madre de Dios! Pero si yo saltaba Y le daba el látigo Claro, con un látigo Con trece de mejora Vale Eh... ¡Ah! Ahora sí Me hago... Me hago... Sí Ya está Me llevo el látigo, ¿vale? ¿Y la granada de hielo En lugar de la otra? Un full morado Ahora sí Un full morado, ¿vale? El fuego azul te hizo todo el trabajo Pues menos mal, tío Pasaje al castillo, pico alto Y la destilería abandonada Vamos Acabo de batir De lejos Mi récord De avance en este juego He jugado cinco... Cinco días O sea... Sí, arco Me apetece Bloquet Venga No tengo nada para tú ¡Sigo! Hasta que no he gastado todas mis células Pero si no tengo células Ah, vale Porque tengo que pasar por ahí Para que me digan que tengo eso Vale, ok Eso, arco Para que funcione Tienes que usarlo de cerca Un minuto después No, no, no El plano ¿Qué plano? No saben que no puedo sin espada Volvé el plano Guarda ¿Qué plano? ¿Qué plano? La he liado, parda Me he dejado algo No jodas ¿Me he dejado algo allí en la sala? ¿En serio? Me he dejado algo, ¿verdad? Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver Tengo esperanzas De conseguir llegar otra vez hasta aquí Era el plano que acabas de dejar ahorita Vale No, no Cuando venciste a Guardián Te di un plano Pero yo lo estoy con mi coleccionista Así que ya le hice el plano Vale, vale, vale Tranqui, todo bien Me alegro Joder, me habéis puesto el pecho un poco Los zapatos en la entrada, por favor Se llama el logro desbloqueado Ok Uf Podemos seguir jugando con el látigo, ¿no? O sea El látigo for the win ¿No? ¿Qué haces? ¿Por qué atacas hacia arriba, tú? Espérate que tú andas No sé qué hace ninguno de estos enemigos O sea Comprenderéis que Necesito ir jugándolo ¿Qué haces? ¡Holo, holo, holo! ¿Qué pasa? ¿Tenés más habilidades que un boss ahora los enemigos? ¿O qué? Anda, esa es como mi espada de antes ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué me estás contando? Bueno Venga Claro Claro que sí, guapi Vamos a ver Vamos a ver Me acaban de quitar 6.000 de vida Prácticamente ¿Pero quieres estarte quieto? A tomar por culo, tío Por favor Esos atacan de arriba o de abajo Y por el cielo, mar y tierra A ver Te moriste Te moriste Oye, ¿me puedo curar? Estaría bastante bien Madre mía, Willy Sí, sí, desde luego, tío Lograrás llegar con... No, no, no O sea, no pongas tampoco tantas esperanzas, ¿eh? A ver Fíjate que todo, hombre ¡Holo, holo, holo! Pero, tío, que aquí pega mucho la peña No hay mejoras de... De protección o algo así Toma 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 Tate que todo, hombre A ver No les quito nada con el arco, ¿eh? El arco es una puta bazofia Pero bastante gorda Trampa para lobos nivel 8 Sí, ¿no? Por supuesto Trampa para lobos nivel 8 Mejoremos Toma, Legolas En tu boquita Los arqueros siguen siendo malos Da igual el... El nivel en el que estemos, ¿no? O sea Es como un elemento recursivo Ah, mira Ya por aquí me puedes No, simplemente cruzar Ah, vale Que me atrae Por eso Pero vamos a verte, Mari ¿Quieres parar con el puto abanico? Joder Te vendría bien usar un escudo Luego, si te acostumbras a jugar sin escudo Te irás mal con el gigante Sí, aún sigo con el látigo, tío Eh, pues Lo intentaré O sea Pero se me da... Es que se me da muy mal Lo de tener una habilidad Con la que no puedo hacer nada O sea Que es simplemente un escudo Dijo el que lleva un arco Que no hace daño, ¿sabes? Pero bueno Creo que haría más daño Con un escudo Probablemente Más que con este... Aquí no hay nada No ¿Cruzamos? ¿A dónde cruza eso? ¿Es en serio? Está te quitando Toma Absórbete esto Munición clavada en el enemigo ¡Hala, hala, hala! Plano Resistencia de soldado Vamos allá Solo juego a spamear el látigo Joder, tío Pues Así me estoy pasando más De lo que te has pasado tú nunca En la vida Bueno, para los que no lo sepáis Metralla es colega mío ¿Vale? O sea que Si me ves que de vez en cuando Me meto con él Y cosas por el estilo Es por el cariño El amor y el respeto Que nos tenemos Sobre todo odio Entre medias hay Amor y respeto A ver Sí Sigue mejorándome Las tácticas Porque Porque a ver si me entiendes Creo que no tengo otra cosa Nada más que tácticas Ahora mismo Soy un don tácticas Ahora mismo Date quieto Con Ala, chaval Ala, chaval Pero si es que de una hostia Me ha un dió la moral De flames Tres élites Se ocupan para las llaves Tengo que matar Tres élites ¿Qué me estás contando? Hola, buenas tardes Cruzar Aquí es donde están los élites En cada uno de estos sitios Mira Hemos aprendido hoy Que te puedo electrocutar Es maravilloso lo del agua Pero bueno Cuanta peña hay aquí Me parece Bastante injusto Bueno Lo digo yo ahora mismo Que me estoy aprovechando Del bug Que lo flipan Pero me parece bastante injusto Lo del tema De que ese señor Lance tres bombas ¿Sabes? O sea Porque es que hay momentos En los que te llena Todo el área De putas bombas O sea Bueno, esa Bien utilizados Bien utilizados Los recursos Vale Te moriste Élite No sabéis como aprieto el ano Cada vez que tengo que hacer una de estas Uno de ellos Son en realidad dos Uno en cada puerta Vale Pues el primero Ha pasado al otro barrio Venga Hostia Pero dices que solamente Fameo un botón Pero yo bien que lo spameo Tío De eso no estamos hablando Vale Vale Para, para, para Un segundo Cúrate Ahí estamos No pasa cuando Estáis viendo un stream Que en un momento dado Estáis viendo algo así Como en plan Eso Que dices Pero cúrate Que parece ahí Que es en plan De Tío Pero no está viendo Que vas sin vida Pues es que hay veces De verdad Que cuando estás jugando Es que no te das cuenta ¿No? A lo mejor no No está viendo eso Hostia La puerta es roja Esto puede salir mal Cojamos mejora Que me subo Brutalidad o supervivencia No estoy utilizando nada rojo Podríamos ponerlo Simplemente para el arco Pero yo que sé Esto es un 18 Más vida Tío Dígame Aumentemos la supervivencia La puerta es roja Esto Esto no va a acabar bien ¡Bum! Espérate que estaba Como siempre Intentándole Mientras que algo Me intentaba matar ¿Sabes? O sea Es una combinación Bastante interesante Nadie está jugando Tu habilidad psicomotriz Para ver los bichos Y pulsar un botón Desde luego tío Soy muy bueno Y se me ha pasado Varias veces Además ¿No? ¡Hala chaval! Pero que falso Pero bueno Pero bueno Me estoy empezando A sentir insultado Madre mía No sabéis Cómo estoy apretando El ano Dos élites ¿Quién va a morir Por el agua? Vosotros Hijos de puta Vale A tope con la conductividad Iros a tomar por culo Ya está Bastante bien Bueno Este juego Decíais que era difícil Crucemos pues Mira cómo me subió Me subió Como una ratilla Por ahí arriba Me estaba cayendo Y me subió Como una ratilla Venga que sí amigo Que ya me conozco Tus rutinas Me conozco vuestro juego No tenéis nada que hacer Vale Vamos a ver La otra puerta La hemos visto antes Realmente la puerta ¿Verdad? Muy grande ¿No? A ver Hemos hecho la puerta Efectivamente Ahí está la puerta verde Está allá abajo Vamos a por ella Ya te puedes ir con la mano Y ya te puedes ir con la mano Del rey Pero si quieres Una mejora extra Busca entonces La última puerta Vale Vamos a por ella Eh ¿Dónde coño me Teletransportado? Ah sí Es aquí Hostia pues Se me hace como lejísimos El sitio Bajemos Bueno Esta es la puerta verde O sea que esta será En la que me maten ¿No? Como parece la más sencilla ¿Dónde coño está la puerta Tío? Hacia acá Vamos a ello Vale Que vas a morir En agua amigo Hay que hacer la guarrilla ¿Sabes? O sea No me debería haber dado Esa bomba ¿No? Madre mía Como spameo botón Como spameo botón Venga Tercera llave del castillo Hace falta alguna más Yo que sé Por aquello Hacerme El puto maestro De las llaves del castillo Están muertos O sea No sufras Por aquí Que no Toma Toma Al agua No queréis venir Sabéis lo que pasa Cada vez que venís Al agua ¿Verdad? Ah Uf Como que te voy a clavar ahí a la pared Me llaman el chinchetas Vale Todavía puedo seguir hacia abajo En serio Ah vale Para cruzar Son todas Vale Perfecto Recuerda que mis escorpiones Sean verde Y te metían fuerte De flojo Joder Tío Lo de Los escorpiones Es que fue Fue desagradable De ver Vale Me alegro Enormemente Que solamente Sean tres Porque me queda Nada de vida Vale ¿Dónde hay que ir ahora? Hay que hacer algo más Desde aquí O Quieto León Oye Estaría guapísimo Que me dieran un kebab O algo ¿No? Alimentadme Joder Hay mucha peña por aquí ¿No? Eso es muy bonito Ver como sufrías Que cabrón Joder Me he dejado llevar Pensaba que ya no me atacaba Vale La puerta roja Ya la hemos hecho Tenemos que ir a algún sitio Teletransportarte A las puertas A las puertas De De lo que quiera Que sea esto Madre mía Como huyo Como una ratilla En cuanto veo Explosiones Salgo Salgo por paticas ¿Me puedo curar Antes de la siguiente zona? O sea Me refiero Gasto la cura ahora O me voy a poder curar después Hola amigo ¿Qué tienes para mí? Arco multigolpe Suena bien 3218 de DPS Está empezando a sonar Mejor todavía A ver Tendremos el arco de infantería 6 ¿Vale? Este creo que será El arco de infantería 8 Vale 3200 Entendedme ¿Vale? Me lo quiero llevar Munición más 3 Las víctimas se arden al morir Disparo una flecha Hacia atrás Pues sí Digo así Qué mejor que lanzar flechas Por el culo Vale Sí, sí Las que tienen los candados Cúrate antes de luchar Con la mano del rey Te rellena en el frasco Vale Creo que no te puedes curar ya Ni nada Hostia ¿Qué hago? ¿Me curo entonces? ¿Voy? ¿No voy? ¿Qué hago? ¿Y dónde están las...? Las 3... Ah, vale Ya la veo Ok He leído ahí abajo Pergamino del asesino Me he dejado algo Sin recoger ¡Uuuh! ¡Otra mejora! Con papá Me la había dejado Sin recoger Qué reputo Vale Entonces Me tengo que curar Antes de entrar ¿No? Sí puedes curarte Estás en modo normal Así que te curas Cada zona Vale, vale, vale Abrimos puerta Abrimos puerta Abrimos puerta ¿Te has pasado la puerta? Lo sé Pero me habéis dicho Que podía coger Por aquí una mejora ¿No? Si llevaba 3 Claro, hombre Ahora me das Una hoja equilibrada Va usted A tomar Por vientos Pergamino de poder ¿Dónde lo voy a subir? Al morado Claro que sí Vale Necesito ese plano Uf Pero no puedo acceder A él, ¿no? ¿Desde aquí puedo acceder? No Desde ahí vuelvo Al principio Ya a ver ¿Cómo coño accedo a eso? Oye, falsos de mierda Quiero coger eso No puedo, ¿verdad? La falsedad Ataca de nuevo No puedo acceder a ello No puedes por el momento Vale, vale El revés Salir Vamos a la sala del trono Verás tú Como me tengo que poner A curarme ahora Así siempre estoy corriendo Solamente llevo Una hora y doce minutos Bastante bien Hasta después de matar A la mano del rey Vale, entonces nunca Kebab ¿No? Kebab Nunca mejor dicho Vaya, vaya Mira quién ha venido No me esperabas, ¿eh? Yo tampoco me esperaba Venga Ya tenemos aquí otra runa Si matas a un enemigo Con un golpe cuerpo a cuerpo Te vuelves invisible Durante 2,4 segundos Tenemos 44 celulacas más Pues... Es el momento Reserva de oro Venga Pégale ahí Tú sigues escondido Hijo de puta Dame otra putación Vamos adentro Sala del trono Ocupa las patas de araña O algo así Para atrapar las paredes Ah, vale Aún no tienes la habilidad Para quitarte la cabeza ¿Cómo que no? Voy a caparme Hincar la rodilla Va a ser que no Vale Vamos a conocer al rey, ¿no? Por lo que estoy viendo Uf, creo que he hecho bien En no agarrarme a eso Hola, ¿qué pasa? Le acaban de tirar Un conjurito al rey La mano del rey ¡Hala! ¿Cómo me ha podido dar Desde... Desde esa puta distancia Pero que hijo de puta Pero que falso Vale, vale, vale Vamos Mantén pulsado ¡Ah! ¡Ah! ¡Cura! Pero hijo de puta Déjame Hola, está muy fuerte El pavo este, ¿eh? Hay que tener Una maestría Tío, no puedo utilizar Las putas magias Muérete tú solo ¡Hala, chaval! Que está muy fuerte El pavo este Está muy fuerte ¿Qué le pasa? Está muy fuerte Qué cabrón No querían que me lo pasara You die, pero auténtico Está muy fuerte Qué hijo de puta Bueno Pulsamos otra vez Una masa F completa Bueno, chicos Voy a dejar por aquí el directo Que de verdad Me levanto a las 5 y media de la mañana Me tengo que acostar en breves Y tengo que cenar todavía Así que voy a ver si me hago un poco de Pesca, ¿eh? No me acuerdo cuál era el comando Tengo que meterle también comandos a los directos Luego después a ver si me entretengo Mañana Tranquilamente Y voy metiendo algunos comandos Algunas cosas Está la bolsa de haberlo intentado Y me dan 100 Mirar cómo está esto O sea, está vacío completamente Me faltan todos los putos planos Habidos y por haber todavía Por conseguir O sea que Aquí va a haber partidas Tranquilos Gracias por estas 3 horas Muchas gracias Se intentó Pero no pudo ser Mañana Igual que hoy, ¿vale? Ah, bueno, no Mañana tenemos partida de rol Mañana tenemos partida de rol Por la tarde O sea que Hasta las 8 No podré conectar directo, ¿vale? Que tengo la partidita Así que Mañana a las 8 Conectaremos lo más seguro Te dan 1.000 No 100 Pues sí 1.000 Si he dicho 100 Disculpadme Llevo 3 horas de directo Mi cerebro no da para más Así que nada Lo dicho Si le queréis echar un ojillo Al canal de YouTube Pues está por ahí, ¿vale? Master Die Minion Tal cual Y ahí pues hay cosas subidas Y hay Hay más de Más de 1.000 horas De tontería Ahí sí Más de 1.000 horas No 100 Así que nada Nos vemos Hasta mañana Hasta luego Chao, chao